Listo, podemos comenzar. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Eduardo Gamaliel Hernández Martínez, académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y también director del Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología INIAD de esta misma universidad. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este evento que lleva por nombre Digitalización en el Sector de la Energía. Agradezco a nuestras invitadas e invitados de honor que me acompañan y a quienes presentaré a continuación y sobre todo agradezco también al público que está siguiendo esta transmisión vía streaming. Este evento es organizado por la Ibero Ciudad de México en alianza con entidades nacionales de gran relevancia para el tema de tecnología y energía, como lo son la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, INEL, y con la participación de un representante de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Por parte del Ibero participan cuatro áreas o departamentos que son el Centro Transdisciplinario Universitario en Sustentabilidad, Centrus, el Departamento de Estudios de Ingeniería para la Innovación, el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, y el INIAD. Este evento surge como parte de los muchos esfuerzos que realiza la Ibero Ciudad de México para buscar alianzas externas e incidir en los grandes retos que enfrentamos como sociedad y como país. Sabemos que el tema de energía es fundamental y actualmente se discute mucho del futuro de la generación, consumo, distribución y otros aspectos del sector de energía eléctrica, que como sabemos es pilar fundamental para el desarrollo del país. Entonces el objetivo de esta jornada es dialogar sobre algunos esfuerzos que se están realizando en México para modernizar la infraestructura del sector eléctrico. La incursión de las nuevas tecnologías para el monitoreo, la generación de energías renovables, etcétera, así como las recientes tendencias para optimizar la generación y el consumo de la energía eléctrica. Como veremos es un tema que va más allá de lo técnico y de ingeniería. Queremos abordar varias perspectivas sobre este tema. Los ponentes que tendremos hoy día son expertos y expertas en la materia, también desarrolladores de tecnología mexicana e investigadores con nuevas perspectivas. Y por lo tanto buscamos que a través del diálogo abierto se compartan experiencias, incluso se generen iniciativas de colaboración entre la academia y las instancias que hoy nos acompañan. Bueno, a las cuales os agradecemos su disponibilidad en este evento que ha sido organizado de manera conjunta desde algunos meses atrás. Agradezco especialmente la iniciativa del doctor José Alberto Lara, director de Centros, quien fue quien sembró la semilla para el evento que hoy viviremos, así como a todos los académicos del grupo de redes inteligentes de la Ibero y de otros departamentos que se interesaron en sumarse a este esfuerzo. Para dar inicio a esta jornada, me acompañan en esta ceremonia de inauguración tres invitados de honor a los cuales, por supuesto, también agradezco la disponibilidad e interés por participar y con ello dar más relevancia a esta jornada. En primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Georgina Izquierdo Montalvo, directora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, ubicado en Cuernavaca. Bienvenida, doctor. También nos acompaña el maestro Odón de Buen Rodríguez, actual director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE. Bienvenido, maestro. Y finalmente, representando a las autoridades de la universidad, nos acompaña la doctora Marisol Silva Laya, directora de la División de Investigación y Postgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Marisol. A continuación, escucharemos algunas palabras, mensaje introductorio de bienvenida de nuestros invitados de honor. En primer lugar, la doctora Georgina Izquierdo Montalvo, de quien leo una muy breve semblanza. La doctora Georgina es licenciada en química por la UNAM, cuenta con un doctorado en química del estado sólido por la Universidad de Aberdeen, en Escocia. Ha realizado trabajo de investigación en la ENEPCO, en la Facultad de Ciencias Químicas, y desde 1981 en la Gerencia de Geotermia del INEL, antes conocido como Instituto de Investigaciones Eléctricas. Sus principales líneas de investigación son la geoquímica, el hidromaterialismo y sistemas hidrotermales. Desde mayo de 1981 ha dirigido y participado en diversos proyectos de investigación y desarrollo, principalmente para la Comisión Federal de Electricidad, con el objeto de contribuir a la solución de problemas durante las etapas de exploración y desarrollo de sistemas geotérmicos hidrotermales. También fue fundadora y vicepresidenta del Instituto Nacional de Geoquímica, miembro fundador de la Asociación Geotérmica Mexicana, y a partir del 2 de julio de 2019 es directora general del INEL. Muchas gracias, doctora Georgina, por su participación y le damos la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación, un mundo un poco lejano a la digitalización, pero envuelta en ella. Pues muchas gracias y buenos días a todos. En nombre del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pues doy la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan, a participantes, a la audiencia que también está presente y a los organizadores de este evento. Sin duda, es un evento de actualidad que marca la tendencia de un cambio en la forma en que vivimos, trabajamos y que nos relacionamos con nuestro entorno. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a otros tiempos que el género humano haya experimentado con autoridad. En el planeta en el que vivimos, el sector energía ya inició desde hace un buen tiempo el proceso de transformación y México no es la excepción. El internet de las casas llegó para quedarse. La cantidad de datos que se generan en los procesos energéticos, medio ambiente y sociales está creciendo de manera celerada. Además de que se cuenta con información histórica que se debe procesar de manera integral en conjunto con información en tiempo real de equipos y procesos. El INEL, como ya mencionó antes, ha tenido un papel relevante en los procesos de digitalización en el sector energía del país. Desde hace varias décadas se ha colaborado con las instituciones y empresas en el sector energético en la conversión, adaptación y adopción de tecnología digital para contar con procesos ciberfísicos de diversa indol. Desde sistemas de adquisición y análisis de datos, sistemas de monitoreo y predicción de eventos, dispositivos de medición y control, sistemas para la automatización de procesos industriales, hasta sistemas con capacidad de aprendizaje, pronóstico y predicción. Con este enfoque particular, el INEL ha realizado distintos desarrollos relevantes en los que podría tomar un buen rato en listarlos, solo diré dos que tres al azar, como el desarrollo del sistema integral de la información del proceso de la central de Laguna Verde, el cual ha estado en operación continua desde el arranque de las dos unidades. Otro desarrollo del sistema de información de seguridad industrial y protección ambiental, el Pemex. Digitalización de sistemas de control en diversas centrales de generación de ciclo combinado, etcétera. Como decía, es una larga lista que podía yo mencionar. En este sentido, pues se ha identificado una serie de megatendencias tecnológicas de aplicabilidad al sector de la energía, entre ellas redes eléctricas inteligentes, inteligencia artificial, internet de las cosas e internet de la energía, gestión avanzada de activos, ciberseguridad y blockchain, integración de energía renovable y almacenamiento de energía, manejo de grandes volúmenes de datos, big data analytics, transformación digital, aplicaciones de drones, gestión de la energía, realidad virtual y aumentada, capacitación especializada. Es muy importante observar que la transformación beneficia y beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse. Por esta razón, el INEL está comprometido en el proceso y está trabajando de la mano de diversas instituciones, organismos y entidades para acelerar el avance y beneficios de la digitalización en el país. Pues sin más, agradezco mucho esta invitación presente y está presente el INEL y deseo que esta reunión sea un éxito y sea la primera de otras. Mucho éxito. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Georgina, por sus palabras. Y por supuesto, esperemos que sea la primera de muchas. Claro que sí. La colaboración, hay mucho que hacer. Sí, claro. Así es. Bueno, a continuación le daré la palabra a nuestro invitado, el maestro Odón de Buen Rodríguez. El maestro Odón es una persona muy conocida en el ambiente del sector eléctrico en México. Él es ingeniero mecánico electricista por la UNAM, con maestría en energía y recursos por la Universidad de California en Berkeley. Ha colaborado en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Comisión Federal de Electricidad, el Laboratorio Labrens de Berkeley y de 1995 a 2003 fue director general de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía de México, la CONAI. De 2003 hasta finales de 2012 fue consultor para organismos nacionales e internacionales en temas de ahorro de energía y energías renovables en México y Centro y Sudamérica. De 2014 a 2020 fue miembro del Consejo de la Asamblea de la Comisión Electrotecnica Internacional y actualmente es director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Muchas gracias, maestro Odón. Le damos la palabra. Muchas gracias, doctor Eduardo Gamaliel Hernández. Saludo a la doctora Georgina Izquierdo, con mucho gusto. A la doctora Marisol Silva, buenos días y por supuesto a todas y todos los que están presentes en esta transmisión. A mí me da mucho gusto que se haya tomado esta iniciativa porque es muy relevante. Hace quizá ya como tres o cuatro años se me ocurrió escribir un artículo del anunciado matrimonio entre el sector eléctrico y la tecnología de las información, las comunicaciones. Y bajo la reflexión de que hasta hace relativamente poco la electricidad sí llegaba a todos lados, pero no la posibilidad de comunicarse. Hoy día el celular ya no solo, ya ni siquiera tengo que estar conectado. O sea, ya todo estamos conectados, digamos, para poder operar ahorita a través de la electricidad, pero estamos también conectados a través de lo que son los sistemas de comunicaciones y de manejo de información. Entonces, vivimos ya en un mundo digitalizado. Es increíble poder ir en el carro con un celular, no saberse el camino y simplemente pedirle al teléfono que nos dé instrucciones de voz para poder llegar. A veces se equivoca. Yo en la Ciudad de México prefiero confiar en mi memoria que en el Waze o el otro sistema, pero en general ya es increíble que ya lo estemos viviendo. Y yo creo que la conversación que vamos a tener hoy en relación a esa tecnología, a ese conjunto de tecnologías, esos dos mundos tecnológicos que ya están juntos, es muy relevante. Y en el diseño del programa me parece muy bien que por un lado hablemos de la oferta. Yo creo que la doctora Izquierdo hablaba muy claramente de todo lo que se hace del lado de los que producen la energía y nos las hacen llegar inclusive hasta nuestro medidor. Las aplicaciones que ya existen digitales en CFE, de manera general, pues ya son muy amplias. Pero ya esto también ocurre del otro lado, ya ocurre del lado del usuario final. Y además le permite mejorar o poder optimizar su uso de energía, desde el hogar hasta la industria, inclusive la movilidad. Entonces, yo felicito esta iniciativa. Como se ha referido, es algo que yo creo que es una conversación que apenas inicia, que debe ser muy amplia. Felicito a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana, por los trabajos que han hecho. Espero que esto muestre la relevancia de lo que están haciendo. Porque además, pues el tema ya no es nada más de los fierritos, de los alambres. Es también una cuestión de los datos, de la seguridad cibernética, de una serie de cosas que no están necesariamente asociadas al mundo material, sino al mundo del manejo de información. Y eso en sí mismo es una cuestión muy relevante. Entonces, agradezco la invitación a participar en este importante evento. Felicito a los organizadores. Y pues yo estaré platicando más tarde de la perspectiva que tenemos nosotros desde el lado de la demanda de la energía. Gracias y buenos días a todos. A todas, perdón. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Bueno, y a continuación le doy la palabra a la doctora Marisol Silva. La doctora Marisol es pedagoga y doctora en educación. Es directora de la División de Investigación y Postgrado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Su investigación se enfoca en las líneas de equidad y justicia en educación, primer año universitario, calidad y evaluación de la educación y políticas de educación superior. También es integrante de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora Marisol. Le damos la palabra. Muchísimas gracias, Gama. Y muchas gracias por la organización de este evento a todos y todas las que están involucradas. Bueno, a nombre de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y de nuestra vicerrectora, la maestra Silvia Schmelkez del Valle, les doy la más cordial bienvenida. Agradezco, por supuesto, muchísimo la presencia de la doctora Georgina Izquierdo y también del maestro Odón, que bueno, que nos hacen favor de acompañarnos en este evento, también en la inauguración y bueno, como participantes claves de las discusiones que se darán el día de hoy. Para la Ibero, es muy importante el vínculo de nuestra academia con las instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la solución de los grandes retos que enfrentamos como sociedad y como país. Por supuesto que el tema de energía es uno de ellos, como un importante pilar de desarrollo y crecimiento relevante para nuestro país, pero no solo ligado con la economía y la industria, sino también ligado al bienestar de las personas. Consideramos que es un tema fundamental para las universidades, que las universidades debemos asumir, en un compromiso por contribuir a la agenda del desarrollo sostenible. Ya se han mencionado muchos de los cambios tecnológicos y de las nuevas tecnologías que están involucradas en este campo. Pensamos que ante este escenario de cambios tecnológicos, este evento está destinado a conocer muchos de los esfuerzos que se realizan ya en el país para aprovechar las nuevas tecnologías en materia de energía. Pero también, a lo largo de estas jornadas, la idea es dialogar sobre una nueva visión de cómo abordar las redes de energía desde una perspectiva amplia y actualizada. Se buscará reflexionar acerca de las tendencias que viviremos en los próximos años, que cambiarán nuestra forma de usar, medir y ahorrar la energía de nuestras residencias. Además, también, de puntualizar en aquellos esfuerzos por llevar estos servicios a entornos rurales, un gran desafío, y en general a la población más empobrecida y en estos escenarios que son verdaderos retos para el país, un país de desigualdades sociales profundamente que afectan el bienestar de los y las mexicanas. Entonces, no se trata solo de retos técnicos y de ingeniería. Como lo veremos a lo largo del evento, es un tema de inter y transdisciplina que involucra tanto el desarrollo de políticas públicas como la viabilidad de proyectos de renovación, de infraestructura, también de la adopción y migración a energías sustentables por parte de los usuarios y, por supuesto, también de la generación en ese escenario de desafíos de energías limpias. Y también el diseño de edificios que desde su construcción ayudan a consumir menos energía. La incursión de nuevas fuentes de energía como la geotermia, la denuncia y reflexión de impactos hacia nuestros ecosistemas, entre muchos otros. Reitero, en este sentido, estas ideas están íntimamente relacionadas con el compromiso por impulsar una agenda de desarrollo sostenible y, por lo tanto, no puede estar desligado este desarrollo tecnológico y estas nuevas necesidades de enfrentar los retos de hoy en día con el cuidado de la casa común que siempre debe ser transversal a nuestras preocupaciones y nuestros desarrollos. Y bien, en nuestra universidad, por supuesto, es un gran honor tener como participantes e impulsores de este evento a las principales instancias del país en el tema de la energía, como lo es, ya se ha dicho, el INE, la CONUE y la Comisión Federal de Electricidad. Agradezco muchísimo el trabajo colegiado de los departamentos de la Ibero que están interesados en este tema de la energía desde su particular perspectiva, como lo son INEAT, aquí representado por su director Gamaliel, el centro, ya se decía también que ha participado el Centrus, el Centro Transdisciplinario de Sustentabilidad, el Departamento de Estudios e Ingeniería para la Innovación y el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil. Esa es otra de las apuestas que tenemos fuertemente en la universidad, el trabajo colegiado desde diferentes disciplinas, desde diferentes áreas, porque estamos convencidas, convencidos que el trabajo fragmentado, el trabajo de la academia fragmentado, es poco lo que puede hacer. Por eso no solamente alianzas internas, sino estas alianzas externas que ya se demuestran aquí en este evento, del que también suscribo las palabras que se han dicho. Esperamos que sea el primer evento de muchos otros y de un largo proceso de colaboración. Finalmente, pues también expreso mi beneplácito por la posibilidad de este encuentro, que no solo es relevante por los temas que ya se han dicho de acuerdo con los desafíos que enfrentamos en nuestras sociedades, sino también estamos en un momento de reforma energética y me parece que las discusiones que se den el día de hoy también nos ayudarán a comprender en dónde estamos, el estado que guarda nuestra sociedad mexicana y los desafíos internacionales en relación con este tema. Celebro también que sea un evento público sobre esta temática y con la esperanza, con la aspiración de que no quede solo entre especialistas. Yo mismo me declaro un aprendiz y gozo la posibilidad de estar entre ustedes porque creo que necesitamos alfabetizarnos en muchos temas y este tema de la energía es fundamental. Entonces, que este sea un evento público también creo que contribuye como en todas nuestras instituciones, en una pedagogía social que acerque estos temas que pueden ser complicados, difíciles y alejados a un público más amplio, empezando por nuestros propios estudiantes, pero a un público general. Entonces, felicito de nuevo a todos los que estuvieron involucrados en esta organización y deseo que sea un evento, una jornada de muchísimo provecho para todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marisol, por sus palabras. Y pues bueno, con esto concluimos este espacio, esta ceremonia de inauguración del evento. Esperemos que hoy tengamos una jornada interesante. Un poco recordando cuál es el itinerario que tenemos el día de hoy. A continuación tendremos nuestra primera conferencia magistral impartida por el maestro Eber Godínez por parte del INEEL que lleva por título Microrredes, apoyo a las redes generales de distribución. A las diez y media tendremos nuestra primera mesa de discusión relacionada a luz eficiente, la energía y las tecnologías y modernización para la infraestructura. Una segunda conferencia que nos hará el honor nuestro invitado, el maestro Godón, a las doce y media. Y por la tarde tendremos y cerraremos el evento con nuestra segunda mesa de discusión que lleva por título el consumo de energía en la era digital. Entonces son temas muy interesantes. Tenemos un panel muy diverso combinado de todas las instituciones que participan y estoy seguro que nos llevaremos una mirada muy amplia sobre toda esta temática de la energía y las nuevas tecnologías. Así es que muchísimas gracias a nuestros invitados por haber estado en esta ceremonia. Por supuesto que los invitamos a que se queden a todo el evento, si la agenda les alcanza. serían uno para nosotros. Y pues bueno, como estamos a un minuto, estamos a punto ya de entrar a las doce y media y comenzar nuestra primera conferencia. Entonces yo creo que continuamos en esta grabación para proseguir con la primera conferencia. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Perfecto. Pues bueno, bienvenidos ahora a nuestra primera conferencia magistral que lleva por título Microrredes, apoyo a las redes generales de distribución. El ponente para esta conferencia tenemos el gusto y el honor de contar con el maestro en ingeniería Eber Godínez Enríquez. Voy a leer un poco de su semblanza. El maestro Eber es ingeniero industrial electricista y egresado del Instituto Tecnológico Regional de Oaxaca. Es maestro en ingeniería eléctrica y electrónica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en 1987 ingresó al Instituto de Investigaciones Eléctricas ahora conocido como INEL cuando se inició y se desempeñó en áreas de estudios eléctricos y pruebas de protecciones eléctricas principalmente en sistemas de generación y distribución en instalaciones industriales como Pemex. En el área de diseño de sistemas eléctricos ha trabajado en proyectos de diseño de subestaciones de 115, 230, 400 kilovolts entre otros para la Comisión Federal de Electricidad. En el ámbito industrial ha trabajado en diversos proyectos integrales de diseño de instalaciones para Pemex refinación, Pemex exploración y producción para ambientes peligrosos dentro de áreas de procesos y en sistemas de bombeo. Ha impartido cursos y seminarios de diseño de sistemas eléctricos industriales y actualmente desarrolla parte del proyecto titulado Microrredes Eléctricas para la electrificación de comunidades aisladas y para desarrollar y evaluar tecnologías de generación distribuida que es un proyecto financiado por el Fondo Sectorial de CONACYD y la Secretaría de Energía. En el área de normalización ha participado en la revisión y actualización de normas. Es miembro del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía y del Comité de Normalización de la Asociación de Normalización y Certificación de la Asociación Civil y de la Asociación de Normalización y Certificación también. Entonces tenemos al Maestro Eber un experto en todo este tema de redes de distribución desarrollo de sistemas eléctricos y bienvenido. Le damos la palabra y comenzamos la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Gamaliel por su invitación. Muchas gracias a los organizadores de este importante evento. Voy a compartir mi presentación. Me dicen por favor si ya la pueden ver. Sí, sí se puede ver. Ahí está. Bien, pues sin mayor preámbulo buenos días a todos al público en general que se encuentra con nosotros. Nuestro tema de hoy es un tema muy interesante y con base en lo que en la primera charla de la doctora Georgina Izquierdo del Maestro Odón de Buen de la doctora Marisol Silva. Este tema es un tema reciente dentro del ámbito eléctrico a nivel mundial y en México estamos desarrollando algunas instituciones centros de investigación algunos desarrollos para integrarnos también en esta vorágine que el mundo va muy rápido. Bien entonces hay un punto que hace un momento comentó la doctora Marisol y es que esta es una figura que les presento del INEGI del 2020 del censo de electrificación en México ¿verdad? Vamos a abrir con esto y vamos a ir desmenuzando cómo está a nivel mundial cómo está en México cómo están las políticas públicas y qué es lo que podemos hacer en cuestión de microredes en México para aprovechar hay un punto básico para esto que es el aprovechamiento de los recursos energéticos ustedes saben que esto la cuestión del petróleo obviamente pues la tendencia es ir disminuyendo por la cuestión de CO2 y el aprovechamiento de los recursos renovables bueno entonces esta primera figura nos indica que los porcentajes en México podríamos decir que tenemos prácticamente el 100% de electrificación del país sin embargo los números no mienten tenemos desde bandas desde 99.3 a 99.8 y la banda más baja es 97.5 a 98% en los estados de Durango Guerrero Tlaxcala Oaxaca Chiapas y sin embargo pues esto multiplicado por el número de viviendas actualmente habitables pues es una es un es una cantidad considerable bueno entonces tenemos esa problemática sabemos que Comisión Federal es la entidad de electrificación en el país sin embargo hay un gran reto hay un gran reto y creo que una de las tecnologías que se pueden utilizar son las micro redes y la generación distribuida bien a nivel a nivel mundial a nivel también de nuestro país en los anteriores años los sistemas eléctricos generalmente se han se han manejado con sistemas de este tipo redes convencionales flujos prácticamente en una sola dirección desde las grandes plantas plantas de ciclo combinado plantas principalmente que utilizan combustibles fósiles en el mundo hidroeléctricas y estas fluyen a través de líneas de transmisión llegan a la industria y de ahí también se distribuyen a través de las redes generales de distribución y llegamos finalmente a lo que conocemos como pues pequeños pequeños usuarios que son fraccionamientos ¿verdad? todo lo que es todo lo que son espacios espacios de secretarías viviendas áreas rurales entonces este es el concepto concepto inicial así inició las redes eléctricas ¿sí? posteriormente en el hace en la década pasada se inició la tendencia hacia las redes de Smart Grid que son redes con de flujo de potencia bidireccional si ustedes observan en la figura ¿verdad? aparecen las mismas plantas de ciclo combinado plantas hidroeléctricas pero también ya se integran plantas renovables eólicas solares ¿verdad? y a través de grandes parques pero la tendencia Smart trae una combinación ¿verdad? el Smart es ¿qué elementos qué elementos se están modificando en la red para hacer este concepto de Smart? la tendencia a nivel mundial es esto y vamos a ver cómo se inserta los los conceptos de microredes y generación distribuida entonces nosotros observamos que los flujos que son en dos direcciones se dan en ciertos procesos ¿verdad? no en todos por ejemplo las grandes plantas siguen mandando flujo direccional ¿verdad? los parques eólicos los parques solares pero existen elementos de generación a nivel local ya insertados dentro de la industria ¿sí? dentro de casas habitación traccionamientos vehículos ¿verdad? sistemas de almacenamiento en pequeña y en baja escala ¿verdad? y celdas de combustible es probable que esta tendencia se pueda ir modificando tenemos también edificios con sistemas solares obviamente aprovechando los techos ¿verdad? plantas de biomasa ¿sí? y obviamente aquellos elementos que tienen flujo bidireccional no solo en la red también en las cargas indica que hay generación pero que puedes almacenar ¿sí? en periodos de baja demanda mayor producción con elementos renovables para poder descargar esa potencia esa energía en las horas pico para disminuir el consumo y reducir el flujo de las plantas en horas pico al gran consumo por ahí dentro de la charla que va a dar el doctor el maestro o don de buen perdón la parte de demanda análisis de la demanda y la eficiencia de las de las cargas es un punto importante de los sistemas smart también porque debemos o sea no no solo no solo es aprovechar los recursos energéticos viento sol biogás y otros elementos geotérmicos por ejemplo también tenemos que ser eficientes en 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 el uso verdad entonces ese es el concepto de smart obviamente vamos a ir viendo algunas cosas es importante conocer que todos los elementos que están integrados en la red tienen una red de comunicaciones que puede ser fibra óptica que puede ser a través de red celular a través de 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 cobre y obviamente cada tecnología tiene sus bondades sus desventajas y desventajas como velocidades y algunas cosas que en algunos sistemas obviamente pues la fibra óptica obviamente es de más velocidad sabemos que todas las redes de transmisión en México a través de los hilos de guarda se tiene instalado una fibra para dar máxima velocidad tanto a las comunicaciones como al sistema de protección del sistema de transmisión bien entonces esta es nuestra red nuestra red smart verdad y tenemos red de transmisión red de distribución obviamente en México tenemos un alrededor de 11 mil alimentadores de distribución entre las tensiones de 13, 8, 23 y 34, 5 y la red de baja la red de baja finalmente es la red de uso en edificios en México generalmente se utiliza 220 volts a través de sus estaciones de media a baja verdad y de alguna manera también se tienen se tienen otras tensiones como 480 volts para para dar para hacer más eficiente el uso de máquinas de mayor potencia y obviamente en las industrias se tienen tensiones de 4,160 algunas tensiones todavía de 2,400 volts tensiones de 7,6 kV y en las industrias más recientes obviamente la tensión de 13,8 kV en su sistema de distribución es lo que predomina entonces con eso con este preámbulo entonces donde ante la nueva red la tendencia a nivel mundial donde se alojan las micro redes ahorita vamos a ver cuál es su concepto entonces las micro redes se pueden alojar en cualquier punto pero generalmente se integran en redes de baja en la red de baja y en la red de media ¿por qué? porque generalmente se aprovechan los espacios de industrias de fraccionamientos de centros comerciales de universidades ¿verdad? es el momento para dar un comercial sería importante que la Ibero tuviera su primera micro red que ahorita vamos a ver cómo se podría cómo se podría construir ¿verdad? hay un proceso muy simple entonces por esa razón aprovechar los espacios que se tienen en las ciudades en los medios rurales en los techos de fraccionamientos de centros comerciales de las mismas universidades de cualquier escuela de cualquier fraccionamiento por esa es la razón que las micro redes se insertan en este punto y las micro redes tienen están integrados por generación distribuida entonces ya vimos dónde podemos integrar las micro redes bien estamos en la segunda hoja pero no me deja cambiar permítame tantito voy a quitar el puntero porque me está metiendo ruido bien esta es la la siguiente lámina este es el concepto de una micro red que es un concepto una micro red es un concepto smart entonces si ustedes ven tenemos tenemos una red de transmisión que también podría ser una red de distribución ya vimos cómo dónde se pueden insertar las micro redes y a través de una transformación llegamos a una tensión de media o a una tensión de baja entonces tenemos cargas cargas el concepto de una micro red es cargas y generación local sí a través de sistemas de comunicación y sistemas que administran hacen que este sistema opere de una forma sincronizada con la red si se dan cuenta aquí todo este todo este equipamiento es una micro red que está interconectada a una red que puede ser de alta o media tensión a través de una subestación de transformación entonces viendo tenemos cargas ese es el concepto que el doctor Robert Lasseter en 2002 definió a las micro redes ahora vamos a utilizar la palabra que utilizan mucho los chavos definió que esto es como una micro red realmente es una micro red ¿verdad? entonces tenemos cargas tenemos cargas controles locales el Lasseter es control local tenemos generación que puede ser no existe una no al principio se habló que las micro redes deberían de tener solo recursos renovables sin embargo sabemos que esos recursos son finitos en muchos casos se tienen que apoyar con almacenamiento de energía para poder suministrar la energía en las horas que no hay viento que no hay sol que no hay bioetano o otros elementos de recursos energéticos entonces tenemos una plantita a través de combustibles fósiles tenemos cargas cargas tenemos generación eólica generación solar y inversores ustedes se dan cuenta aquí aparece en las máquinas convencionales que operan a 60 hertz obviamente no tenemos ese concepto nuevo que han surgido con los renovables que son los inversores que son los elementos que nos ayudan a interconectar una generación generalmente en corriente directa o a velocidades o a frecuencias diferentes de 60 hertz para interconectarse a una red esa red puede ser baja o media tensión se dan cuenta ustedes tenemos un control los controles de los centros de cargas son muy diferentes a los controles de la generación ahorita vamos a explicar un poquito de eso y almacenamiento los los sistemas de almacenamiento son tienen un flujo bidireccional verdad porque se pueden cargar y se pueden descargar entonces eh y todo esto representado que es una micro red eh los equipos de generación dependen del recurso energético del sitio por ejemplo si eh estamos aquí en Cuernavaca eh los recursos energéticos eh obviamente utilizaríamos paneles solares aquí eh obviamente si se analiza la cuestión del viento pues no tenemos ¿verdad? eh entonces nuestra principal nuestra principal fuente para una micro red serían las los paneles fotovoltaicos que se pueden instalar en eh en cualquier punto ¿verdad? Entonces ¿de qué depende entonces la las fuentes de generación de una micro red dependen de el sitio si tengo sol utilizo plantas solares si tenemos eh otro por ejemplo geotermia eh 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 gas metano de 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 plantas de proceso de de basura podríamos utilizar también los gases para generar energía entonces eh las cargas obviamente son las que tenemos para alimentar y aquí están aquí vamos a ver un poquito que este sistema esta micro si se dan cuenta es un sistema grande pero en pequeño en un solo sitio ¿por qué? porque puede ser que sea un fraccionamiento todo esto puede ser un centro comercial puede ser una fábrica y eh donde se integran la generación la generación y tenemos carga ahora ¿de qué depende que un sistema de estos eh se interconecte a la red? eh y todo esto depende de qué condiciones tenemos ¿verdad? eh hace un rato hablábamos de que hay comunidades principalmente indígenas en el país que no están electrificadas hay comunidades que tienen ochenta setenta años que no están electrificadas por diversas razones ¿verdad? que están muy alejadas de las redes generales de distribución entonces se podrían integrar microredes de este tipo pero aisladas esa es una microred interconectada cuando ustedes si esto les llama la atención porque es un mundo esto las microredes es un mundo eh generalmente cuando tú no tienes los recursos energéticos suficientes o tienes mucha demanda es probable que tu generación a través de los recursos energéticos locales no sean suficientes por eso es necesario interconectarse a la red ahora cuando hay fallas hay eventos que todos los hemos sufrido en nuestra casa en nuestra escuela este sistema trabaja puede trabajar de forma aislada y esta transición de operar entreconectado aislado se requieren esquemas de protección se requieren esquemas de control y aquí aparece un pequeño círculo de un MCGG MCCC es un es un controlador de la microrede si ustedes por ahí han instalado algunos paneles solares alguna máquina eólica como generación distribuida obviamente es una generación directamente interconectada a la red y no hay controles el único control local que se tiene es del inversor la diferencia en una microrede con una generación distribuida es que la microred integra generación distribuida si integra controles propios de la generación y un control central porque existe en México una legislación que te define las características de la interconexión aquí esta subestación esta transformación que está aquí de alta a baja o de media a baja requiere hay están definidos en la ley en procedimientos y en resoluciones de la CRE estos requerimientos que debe de haber una medición en el punto de interconexión punto de interconexión porque tenemos generación entonces aquí obviamente algunos le puse puntos importantes este medidor que tiene que estar certificado recibe señales de corriente 5 amperes por ejemplo 120 volts ¿verdad? para que opere y mida y todo esto el concepto smart de una micro red es los sistemas de comunicaciones todos los elementos cargas generación controles deben estar interconectados a través de un sistema de comunicación y por ahí ese sistema de comunicación puede ser fibra óptica puede ser una red ethernet donde circulan todos los protocolos de los sistemas ese es un reto también que durante la etapa de diseño y planeación de una micro red tenemos que revisar aquí si ustedes se dan cuenta aquí hay un sistema hay un reloj digital que le a través de la misma red de comunicaciones le estampa el tiempo a todos los dispositivos esto nos va a servir para el monitoreo definir las mediciones todos los equipos tendrán la misma estampa de tiempo las fallas los eventos que se presenten tendrán que venir con una estampa de tiempo este dispositivo le estampa el tiempo a cada uno de ellos a través de un protocolo también entonces todos los eventos todas las mediciones estampa el tiempo y eso nos permite ante eventos ante análisis conocer que todos los dispositivos los estamos analizando con la misma referencia de tiempo bien entonces eh está un poco lento el sistema permíteme tantito por favor voy a cancelar el puntero porque no está metiendo ruido y no me hace el cambio de permíteme un tantito por favor que luego los sistemas no son ya ya creo que ya respondió la máquina permíteme por favor porque ya no voy a usar el puntero para no no meter ruido permíteme tantito creo que voy a cerrar el programa porque me está metiendo ruido no me está dejando para no perder tiempo me permiten por favor claro en lo que se remicia la diapositiva aprovecho para comentarles que en la transmisión vía streaming tenemos un chat donde ustedes pueden anotar sus preguntas y al final de la plática de compartir a ver si nos puede responder alguna de ellas muchas gracias permíteme por favor no no Bien, entonces voy a compartir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ya se ve. Ok, nada más. Ya no voy a compartir esto. Ok. Bien. Entonces, aquí lo que... Perdón, perdí el control del mouse. Gracias. 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 Perdón, es que... La tecnología que obviamente intera generación propia, cargas, sistemas de distribución, comunicaciones y control. También en el CIGRE, que es el Comité Electrotécnico de Europa, definió algunas cosas como el mapa de rutas de las microredes, obviamente coinciden en la definición del sistema. Y en Estados Unidos fue muy importante el desarrollo. Las bases militares vieron este concepto como una herramienta y un elemento porque son sistemas que están aislados y obviamente iniciaron en este proceso. En México, en México, por ahí les voy a enviar la presentación, algunas universidades como la UNAM, el CENIDEP de aquí de Cuernavaca, el Tecnológico de Celaya y algunas otras universidades ya están trabajando en microredes, desarrollando elementos como inversores, convertidores. modelados, que son la base para el análisis y desarrollo de microredes. Hay publicaciones también que integran almacenamiento, ¿verdad? Y algunos sistemas adicionales. modelados, ¿cómo se justifica dentro de la legislación en México? Así como está la generación distribuida, no hay una sección dentro de la ley, de los reglamentos, la integración de microredes. Es un concepto nuevo. sin embargo, aparece el concepto de generación distribuida, ¿sí? Y finalmente, pues, de ahí, de ahí, ese es el punto de partida porque la generación distribuida forma parte de las microredes. obviamente, pues, requieren controles, sistemas de comunicación, ¿verdad? Porque cuando operan de forma aislada, en caso de falla de la red, seguirán operando internamente, ¿verdad? por ahí hay algunos centros comerciales, universidades que se integra una planta de emergencia en la red de distribución, pero generalmente hay perturbaciones, ¿verdad? porque la planta de emergencia no, no, no opera en forma en paralelo. Obviamente, arranca cuando la energía, cuando hay falla en la red de distribución y generalmente lo hace en una transición abierta. Entonces, eso, obviamente, pues, no es un concepto de microred, porque el concepto de microred es que, que en ninguna carga se tiene que desconectar en el momento de una falla de la red de distribución. Y de las cosas que son importantes, México ha firmado acuerdos para reducir los gases de efecto inverdadero y esto compromete a toda, a toda la sociedad, no solo a Comisión Federal, que es la entidad de generación en el país y a los privados, que se tiene que generar, disminuir, ¿verdad? Los gastos de efecto inverdadero. Y para eso, para eso es importante que utilicemos los recursos energéticos del sitio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A través de microredes o generación distribuida. ¿Cuáles son los beneficios de las microredes en México? Generalmente, ponemos la cuestión económica por delante, pero es importante la cuestión técnica. Para las compañías eléctricas es importante aprovechar más los recursos renovables. Al generar en los puntos de las cargas, obviamente, que se disminuye la inversión, obviamente, no es una generación muy grande, pero sí apoya en un porcentaje para disminuir la integración o el desarrollo de plantas de generación que te llevan tres o cuatro años. También la construcción de redes de transmisión y distribución. Obviamente, ya entrando en detalles, pues, todo lo que son pérdidas a través de las redes de transmisión. Por otro lado, también se apoya en la regulación de tensión. Todavía esto, algunos países sí lo están considerando porque, pues, los inversores de una microredes pueden trabajar aportando mayor potencia reactiva y esto permite mejorar el factor de potencia y, obviamente, reducir la potencia reactiva de las grandes plantas hacia tu punto de carga. Y eso, obviamente, pues, disminuye las pérdidas. Beneficios para los usuarios, pues, incremento en la confiabilidad. Obviamente que hay que hacer un sistema, un diseño muy importante porque no podríamos tener una confiabilidad menor que la red eléctrica principal, ¿verdad? También ayuda a mejorar la calidad de la potencia y también disminución de la facturación. ¿Qué beneficios trae para el ambiente? Pues, la disminución de emisiones de CO2. Hay una cuestión de, también a nivel mundial, que se hacen con todos los residuos. Entonces, ya Europa está teniendo ciertos problemas con toneladas de acero de las palas de las máquinas eólicas que están ya, que llegaron a su vida útil, ¿verdad? Entonces, es un tema también de trabajo en esa área. Bien, este es un ejemplo ya como un diagrama unifilar de una microred. Esto es de la red militar de Ford Seal. Aquí es una red eléctrica, está interconectado a una red de 13.2 a través de un transformador de 13.200 a 480 volts, ¿verdad? Pasa a través de un switch estático y a través de un interruptor convencional. Y hay un bus, hay un bus de 480 volts donde hay, pues, máquinas de generación de gas natural. Hay baterías de ion litio, ¿verdad? Y celdas solares, máquinas eólicas y las cargas. Entonces, estas cargas, la parte importante aquí es clasificar, integrar en buses las cargas críticas y las cargas no críticas. Porque en la transición, cuando hay una falla en la red, esto va a permitir que el almacenamiento o la generación o todo lo que tengamos almacenado de energía, solo alimenta las cargas críticas, obviamente, porque es muy importante la clasificación y colocar en buses diferentes cargas críticas y cargas no críticas, ¿verdad? Bien. Ahora, para la gestión de topologías tenemos que ver marco normativo y legislación, ¿verdad? Y cómo integrar micro redes, ya vimos por ahí también que se requieren controladores para la administración del sistema de distribución. También, por ahí de las primeras láminas, vimos un arreglo de comunicaciones. Así como tenemos el arreglo de comunicaciones, también tenemos la medición de cuestiones metrológicas, ¿verdad? Y también la radiación solar, en caso que tengamos generación fotovoltaica, para conocer cuál es el pronóstico del tiempo y conocer cómo va a operar. Entonces, el controlador toma esa información para hacer un predespacho, como hace el cenaze para las grandes plantas, hace un predespacho de conociendo condiciones de viento, tiene como entrada todos los tipos de generación que tiene la micro red, cómo están las cargas, cuál va a ser su ciclo de operación, y define cómo van a operar en los siguientes días. Y, obviamente, después se hace una descripción de los sistemas eléctricos que la van a integrar. Esta lámina es muy importante. Nos vamos a detener en la figura 5. La figura 5 nos dice, El punto SS1 es, esta figura define cómo es el flujo de control de una micro red. En el modo conectado a la red de distribución, esto está en estado estable, o sea, está funcionando todo, no hay fallas, no todo es color de rosa, ¿verdad? Estamos interconectados, no hay nada. En el momento que hay un evento en la red, una falla, una falla monofásica en la red de distribución, ¿verdad? Entonces, se pasa al concepto de conexión en isla, y dice no planeado porque, obviamente, todos los eventos no son planeados, ¿verdad? Entonces, entramos al punto de operación de la micro red, que si no es exitoso, si, por ejemplo, el almacenamiento de energía que nos va a apoyar ante estos eventos, hay una falla en el sistema o las baterías no están a la capacidad suficiente para la demanda, obviamente, el sistema se colapsa. Entonces, se entra en el punto que se llama blackout y hay que arrancar el sistema desde cero. Si esto es exitoso, se llega a la operación de un modo estable, pero en isla. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas de respaldo, el almacenamiento, que puede ser por unos minutos y después se interconecta una planta de emergencia, una microturbina a la red, da soporte a toda la demanda de la micro red. Entonces, y después, hace, hace la, posteriormente, después de unos minutos, ya que hay condiciones de red nuevamente por parte de CFE, en condiciones de frecuencia y tensión correctas, hace la reconexión, obviamente, sin parpadeos en el sistema. Porque, pues, si no, ustedes saben que los sistemas al mínimo parpadeo, sobre todo aquellos que no tienen inercia, se caen y hay que volverlos a arrancar. Ahora, también la red se puede ir de un modo operando normal a un modo en isla, pero planeado. Por ejemplo, para darle mantenimiento a algún dispositivo, yo puedo poner el sistema en modo isla, pero planeado. Entonces, esto es el concepto del sistema de control que tiene alojado, obviamente, a través de una configuración, el controlador de la micro red. Bien, ¿cómo, cómo podemos iniciar? ¿Cómo podemos iniciar? Ya vimos qué recursos se pueden integrar, que requerimos recursos energéticos del lugar, que requerimos interconectarnos en caso que vayamos haciendo la micro red en etapas, ¿verdad? Entonces, hay herramientas, hay herramientas que los chavos de la Ibero y del público general que está en el sector, pues, puede utilizar, ¿verdad? Hay herramientas eléctricas para hacer. Entonces, para poder utilizar y tratar de integrar una micro red. Entonces, los estudios de flujo de carga, cortocircuito, calidad de potencia, todos estos son importantes para planear la micro red. También es muy importante realizar estudios transitorios. Si se dan cuenta, son estudios convencionales, ¿verdad? Estudios convencionales que hacemos en cualquier sistema. ¿Qué quiere decir? Que una micro red es un sistema pequeño, pero que podemos aplicar, podemos aplicar los estudios convencionales para hacer análisis. Por ejemplo, flujos de carga, obviamente nos ayudará para dimensionar cables, dimensionar interruptores, corrientes nominales, cortocircuito para definir la capacidad interruptiva de fusibles, de interruptores, calidad de potencia para conocer si requerimos integrar algún filtro, ¿verdad? Si tenemos armónicos altos durante el diseño, pues, tenemos que integrar algún filtro, ¿sí? Todos estos estudios nos ayudan a definir la planeación de una micro red. Se utilizan para eso. También, un estudio que es un estudio muy especial, es la parte de transitorios. Esto nos permite poder dimensionar las velocidades de los esquemas de protección cuando tenemos una falla. Por ejemplo, aquí se simulan fallas de todo tipo, monofásicas, trifásicas, en puntos distantes de la red para conocer cómo es el comportamiento, ¿sí? Obviamente, si es una falla monofásica, cómo se manifiestan las otras dos tensiones y las otras fases en corriente e intención. Porque de eso va a depender cómo vamos a ajustar las protecciones que van a mandar al sistema a operar en isla. Entonces, esta es una herramienta que hay que, que es muy importante, tanto para la parte de planeación como la parte operativa, ¿sí? Y las mismas podemos utilizar para seguir el crecimiento porque algo muy importante, una micro red, por ejemplo, si queremos diseñar una micro red de 50 kilowatts, 100 kilowatts, 300 kilowatts o de megas, podemos ir por etapas, ¿verdad? Entonces, en la medida que haya recursos, que haya fondos, financiamiento, se pueden, se pueden realizar. O empresas privadas que tienen el capital suficiente, pues pueden directamente irse a la capacidad total de la planta. Bien, vamos a ver rápidamente, por ejemplo, aquí tenemos un esquema, un esquema de una micro red, tenemos un esquema interconectado, esto, esto es un diagrama unifilar, esta es una micro red interconectada a una red de 23 KB, ¿sí? Tenemos la aportación de cortocircuito de la red y, como cualquier estudio, pues se interconectan, pues obviamente la subestación, los equipos de protección, los buses, los equipos de generación, tanto en baja, ¿verdad? En baja, en este caso tenemos generación convencional con combustibles fósiles, ¿verdad? Y tenemos paneles fotovoltaicos aquí abajo, esas son las corrientes que están generando, ¿verdad? Y aquí vemos que hay flujo hacia arriba, hay pérdidas en el transformador y hay un flujo mínimo hacia la red. Entonces, debemos definir todos los escenarios operativos. Aquí hay un punto, por ejemplo, que aquí tenemos un banco de capacitores. Generalmente, generalmente, cuando son micro redes que se integran a un sistema ya existente, es como este, tenemos una pequeña subestación que puede estar alimentando a un fraccionamiento, a un centro comercial, a una universidad, por ejemplo, hay una planta de generación y hay bancos de capacitores para corregir el factor de potencia por el tipo de cargas que se tienen, pero se agrega un parque solar, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de cómo ir integrando a un centro, a una red de distribución convencional, generación distribuida para integrar una micro. Obviamente, este es un diagrama unifilar, no viene en los controles. Maestro Eber, lo que pasa es que tenemos algunas preguntas. A ver, adelante. Yo quería compartírselas para responderle a nuestro público. Sí. También porque tenemos un tiempo para hasta las diez y media de este espacio. Ok, sí. Entonces, bueno, a ver, tengo por acá las siguientes preguntas. La primera de ellas, de Sebastián Navarro. Dice, me interesaría saber cuáles son los marcos económicos en los que funcionaría el implemento de las micro redes en México. Siendo más específico, estamos hablando de inversión tanto pública como privada. Hay conceptos ya dentro de la Comisión Fuera de Electricidad. ¿Se permite el marco legal inversión privada en este sector? Sí, la inversión privada sí, 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 es factible. De hecho, creo que por ese lado es mucho más fácil. Una empresa de, pues, una fábrica. Acuérdense que en México la legislación permite, por el lado de generación distribuida, integrar en las empresas en fraccionamientos en cualquier punto, menos de 500 kilowatts no se requieren, no se requieren permisos. Solo el trámite ante el área correspondiente de distribución. Sí, sí, si es, si, si por necesidades de, de la empresa requieres generar mayor potencia a de 500 en adelante, ya entonces requieres un permiso y requieres un proceso ante la CRE y ante el CENACE, porque pues se requieren estudios, ¿no? Entonces, hasta 499 kilowatts es posible integrarlos sin permisos de la CRE. Ese es por un lado. Y, por el otro lado, también es posible, por un lado de los costos, aquí todavía es, es un concepto que todavía, es un concepto todavía que, la recuperación no es pronta. ¿Por qué? Por los requerimientos de interconexión, generalmente. Si tú no tienes una subestación, si tú no tienes comunicaciones, si tú no tienes una infraestructura base de entrada, toda esa infraestructura de interconexión tiene un costo. No solo la generación fotovoltaica, inversores, red, comunicaciones, medidores, también la interconexión. Entonces, sí hay, hay todavía un reto para que, para utilizar esquemas de generación más económicos, y un esquema de generación económica, pues son los fotovoltaicos, ¿verdad? Pero la recuperación depende mucho, el retorno de inversión depende mucho de la infraestructura adicional que integres a tu microrredo. Ok, muchas gracias. También tenemos la pregunta del ingeniero José Adelis Contreras, de República Dominicana. Dice, ¿se pueden aprovechar las infraestructuras existentes en la hidroeléctrica, subestaciones, líneas, incorporar esta microred de generación fotovoltaica, eólica, etcétera? ¿Algo así como un proyecto de hibridación del sistema? Así es. De hecho, el concepto, el concepto es ese. El concepto es que localmente puedas tú integrar cualquier tipo de generación, la que tú tengas. Y obviamente sabemos que hay una limitante con la solar, hay una limitante con la, con la eólica, pero hay sistemas que se pueden apoyar con pequeñas turbinas hidráulicas, ¿verdad? Y ese, por el tipo de eficiencia y por las condiciones, es más estable. Y generalmente, sí, sería, es el retorno por ese lado, cuando podemos integrar una tercera máquina hidráulica, o una microhidráulica, es una recuperación del retorno de inversión más rápido. Sí, pero esa es la idea. Creo que en su momento, pues, podemos platicar, al final voy a dejar mi correo. Creo que lo importante es difundir estas tecnologías para el aprovechamiento de los recursos energéticos de cada sitio. Sí, muchísimas gracias. Muy interesante, este, estas tecnologías de las microredes, que sabemos que en México son necesarias, importantes. Me parece que vamos muy atrás, ¿no? En comparación con otros países, que es la tendencia. Y, pues, bueno, es algo que tenemos que meternos cada vez más, comprender cómo funcionan los marcos legales, entender estos conceptos de la, de realmente cuál es el ahorro que se obtiene, ¿no? Como mencionaba, como mencionaba, pues, falta, quizás todavía la tecnología no es, no es suficiente para un retorno de inversión rápido, pero sabemos que la tecnología avanza y seguramente esto sucederá. Así es. Es un tema complicado, interesante de, incluso para el diseño, la instalación, yo creo que sí se requiere muchísima información, asesoramiento, ¿no? Para poder entenderlas y poder animarnos a instalarlas. Sí, sí, si me permites nada más para, para, este, las últimas, este, doctor Gamaliel, entonces, este, perdón, entonces podemos hacer los estudios de cortocircuito, tanto de falla trifásica, falla monofásica, flujos de potencia, como ya vimos, para qué se utilizan, ¿sí? Y cuestión también revisar la calidad de la potencia, ¿sí? Generalmente, generalmente aquí tenemos una combinación, tenemos una combinación también de armónicos, dependiendo qué tipo de fuentes de generación tenemos y también qué tipo de cargas tenemos. Sabemos que en el argot eléctrico las cargas no lineales generan, distorsionan el THD de corriente, ¿verdad? Sin embargo, para eso nos sirve el análisis. Y nada más como un ejemplo, ese es un ejemplo, una herramienta, este, que se hizo, perdón, en MATLAB, es un ejemplito, en donde entramos a la cuestión de cómo ya los modelos, de que una celda solar, cómo la puedo yo, este, modelar, cómo generar sus curvas, porque finalmente, después del modelado, integrado en un sistema como estos, tal vez ya los colegas hayan trabajado con modelos físicos en MATLAB o en cualquier otra herramienta, para poder obtener la generación. Entonces, es un reto también el modelado de los elementos, convertidores, fotovoltaicos, y cada una de las máquinas que hay dentro de una micro red, para poder tener el comportamiento real del sistema. Entonces, hasta conseguir la potencia y la corriente real de generación, es cuando tenemos sintonizado el sistema y el modelo en una herramienta. Este es un ejemplo que estamos haciendo en el instituto, que ya arrancamos ahorita con las especificaciones. Estamos esperando los recursos para hacer la compra final. Les explico rápidamente. Este es un sistema que ya tenemos. Esta es una subestación que tenemos de 23 a 220 volts. Tiene 500 KVA en la transformación y tenemos unas cargas alrededor de 160 kilowatts. La primera etapa es de 50 kilowatts de fotovoltaicos, un almacenamiento con ion litio y tenemos una planta de emergencia y una microturbina. La idea es integrados con elementos como estos. Este es un diagrama de comunicaciones que ya está definido. Vamos a tener protocolos IEC, protocolos Modbus, protocolos DNP para poder controlar los inversores porque es un laboratorio de pruebas también operando en tiempo real y hay que cuidar los extremos, ¿verdad? Porque no podemos dejar sin energía los edificios del instituto. Entonces, como mecanismos, ya vimos que requerimos cargas, requerimos generación y, obviamente, pues, canal de comunicaciones, que puede ser fibra óptica, red Ethernet, donde van a, están los protocolos. Y ya, finalmente, llegamos a las conclusiones, porque aquí es algo importante. Los criterios y los lineamientos ya están definidos. Es importante, pues, obviamente, ahora sí, buscar recursos, ¿verdad?, para integrar. Entonces, se pueden integrar en cualquier tipo con que exista el espacio suficiente para una máquina, podría ser. Ya vimos que los estudios eléctricos son importantes, son convencionales, pero son especializados. Entonces, ya entramos en el punto en donde qué tipo de perfil de ingenieros se requieren para desarrollar microredes, ¿verdad? Se requieren ingenieros que sepan de estudios eléctricos, ¿verdad? Analistas de sistemas eléctricos. Y para aprovechar todos los recursos. Creo que en México se debe de, tenemos, como en todos los ámbitos, tenemos una problemática con el equipamiento. La mayoría, prácticamente todo el equipamiento viene del extranjero. Y hace falta, hace falta desarrollar herramientas y equipo para integrar tanto en la generación distribuida como en las microredes. Entonces, y bien, de un punto importante, hice un pequeño ensayo para la Ibero, no sé. Maestro, ya estamos un poquito corto de tiempo. ¿Sí? Sí. No, le agradecemos mucho. Y por supuesto que sí nos interesa este tema. Por supuesto que la universidad seguramente está haciendo planes para utilizar este tipo de tecnología. Y pues bueno, yo creo que a lo mejor en una plática más en corto, ¿ah? Podríamos, podríamos tratar este, este punto. Sí. Pero bueno, le agradecemos al maestro Eber por su participación. Muchas gracias. Yo creo que esto es un tema muy amplio. Y bueno, esperemos que a lo largo del día también vayamos tocando otros aspectos sobre las microredes. Ahí está mi correo al final, este, doctor Gamaliel, o si algún colega quiere desarrollar inclusive alguna tesis con nosotros, alguna estancia, son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí tenemos su contacto. Pues bueno, con esto concluimos la primera conferencia y a continuación vamos a iniciar nuestra primera mesa de discusión, para lo cual le cedo la palabra a nuestro moderador, el doctor José Emilio Quirozibar. Muchas gracias. Sí, gracias. Este, pueden darme pantalla. Gracias. Bien, me presento, soy Emilio Quiroz, soy académico de la Universidad Iberoamericana. Estoy adscrito al INIAT, Instituto de Investigación Áplica y Tecnología. Y vamos a dar inicio a esta mesa de discusión que se llama Tecnologías para el Uso Eficiente de la Energía y la Modernización de la Infraestructura. En este, en esta mesa participarán el maestro en ciencias, Julio César Montero Cervantes, el ingeniero Daniel González, el maestro en ciencias, Daniel Pérez, el doctor Víctor Arbizo. Voy a iniciar con la lectura de la semblanza del maestro en ciencias, Julio César Montero. Les voy a pedir a todos los participantes de esta mesa en el mismo orden en que los mencioné ahorita, si no, bueno, lo vamos rectificando, que su exposición sea alrededor de unos 10 minutos para que pasemos a los diferentes expositores y posteriormente revisaremos las preguntas tanto del público como de los mismos participantes. Entonces, voy a iniciar con la lectura de la semblanza del maestro en ciencias, Julio César Montero Cervantes. Él es ingeniero industrial en electrónica egresado del Instituto Tecnológico de Piedras Negras en Coahuila. Maestro de ciencias en ingeniería electrónica por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico del CENIDET en Cuernavaca, Morelos. Desde 2013 es gerente de control en electrónica y comunicaciones de la Dirección de Tecnologías Habilitadoras del Instituto Nacional de Energías Limpias, el INEL, antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Previamente fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas al cual ingresó en junio de 1992. Sus áreas de especialización son los sistemas de automatización y control, así como las redes de comunicaciones digitales y analógicas, desde el diseño de detalle e integración de sistemas, incluyendo integración de sistemas, equipos electrónicos, terminales con diseño propietario. Colaboró con proyectos para la Comisión Federal de Electricidad y para Petróleos Mexicanos en las áreas de sistemas de control. En las refinerías de Pemex dirigió el proyecto para la instalación de cables submarinos de fibra óptica entre las plataformas petroleras de Pemex. Asimismo coordinó las primeras etapas de la modernización de los laboratorios de pruebas de equipos y materiales de la Comisión Federal de Electricidad en Irapuato. Es autor de diversos artículos técnicos, así como en diversos registros de propiedad intelectual. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad del Sol, el ITESUM Cuernavaca y la Universidad Lasalle. Bien, demos la bienvenida al maestro y les damos la palabra, por favor, maestro Montero. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias a la Universidad Iberoamericana por la invitación, en particular al doctor Eduardo Gamaliel Hernández, con quien tuvimos ya varias interacciones, igualmente al doctor Emilio Quirós, incluido él en el grupo de pláticas que hemos tenido, y con quienes ya formalizamos un convenio de colaboración. Esperemos sacar un buen provecho del libro. Pues felicitarlos por el evento, primero que nada, y agradecer nuevamente la invitación. Voy a hacer una presentación muy cortita, de unas seis o siete filminas, y estaré muy abierto para algo que espero yo no sea discusión, sino más bien enriquecimiento de ideas y de perspectivas. ¿Puedo compartir mi presentación? Sí, adelante. Si quiere intentarlo nuevamente, por favor. A ver, lo estoy intentando, pero no. Ah, sí, ya me está permitiendo. Ok, bien. Gracias. 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 Bueno, me gustaría empezar por algo que todos parecemos estar conscientes, pero no sé si en el grado que realmente nuestra mundo necesita. Porque lo que estamos hablando es de digitalizar el sector energía, pero esto tiene un propósito fundamental, que tiene que ver con sí usar eficientemente y racionalmente la energía, pero también atrás de esto hay un objetivo, que no es nada más el ahorro de recursos económicos, sino que tiene que ver con reducir el impacto al planeta, lo cual permitirá que las generaciones actuales y futuras, y de actuales también porque los efectos ya se están sintiendo de manera muy notoria, y no voy a abundar demasiado en lo que es el calentamiento global, simplemente lo puse como una justificante de por qué tenemos que usar la energía de la mejor manera. A veces la eficiencia no necesariamente es racional. Entonces, por eso quise poner los dos conceptos. Ahora sí, pasando a la materia de lo que es el ámbito de competencia del INEL, puedo decirles que desarrollamos diversos tipos de tecnología aquí en el instituto, uno de los cuales tiene que ver con tecnología de instrumentación electrónica. ¿Para qué nos sirve? Pues para muchos propósitos, pero en este caso nos vamos a referir a la medición de la cantidad y la calidad de la energía eléctrica. ¿Qué pasa cuando no tienes conocimiento del desglose de tus consumos como usuario final? Pues que no sabes en dónde están las oportunidades de ahorro. Seguramente más adelante vamos a poder conocer con mayor profundidad las metodologías que se pueden utilizar, pero al final del día tienes que medir, tienes que medir lo que se llama cargas relevantes dependiendo del tipo de usuario del que se trate. Entonces el INEL tiene más de 20 años desarrollando este tipo de equipos o sistemas porque realmente no es nada más el equipo, sino hay que hacer software, hay que hacer interfaces, etc. En 2011 licenciamos un sistema de medición que es competitivo y cumple con las especificaciones de la CFE como medidor de facturación. Tanto de los redonditos que tenemos en las casas como de otros que se llaman de gabinete, que pueden ser 12 o 24, de acuerdo, vuelvo a repetir, a la especificación de la CFE, y que, dado que el instituto no puede vender directamente en el mercado, pues sí puede licenciar. Licenciar, se licenció a una empresa privada, la cual entró a competir en las licitaciones nacionales de la CFE, y también le vende a empresas privadas, pero por supuesto, para venderle a empresas privadas, también tiene que cumplir con las especificaciones de CFE, porque si no, la CFE no les otorga el permiso para instalar esos medidores. Al igual que los medidores, vuelvo a repetir, se hizo toda la parte del sistema de gestión de las mediciones, en conjunto con la empresa receptora. Y recientemente, hace un par de años, en 2019, se licenció un sistema de submedición, precisamente para el uso eficiente de energía, a una empresa nacional también, de reciente creación, pero que tiene un muy buen conocimiento del sector energético. En ambos casos, tenemos patentes nacionales otorgadas y se cumple en este caso del licenciamiento del sistema de submedición con normas internacionales, puesto que todavía no hay una normatividad completa en México aplicable a este tipo de sistemas. Como les comento, no son nada más equipos, son sistemas, y más adelante les explico por qué. Y de la ruta vivida, le llamo yo, o de la experiencia que hemos adquirido en el proceso, podemos decir que para llevar una tecnología a ser un producto comercial, pues es bastante tortuoso el camino, dependiendo de qué tipo de tecnología sea. Tanto por la parte técnica, donde hay que tener un grupo de desarrollo bastante bien integrado y formado, como por la parte comercial y la legal. Y ya les explico por qué un poquito adelante. Desde luego hay que contar con infraestructura material y humana, y para esto, pues hay que tener algún tipo de financiamiento, o varios. Generalmente concurren varios financiamientos para desarrollar tecnología. Y al final es muy relevante decir que los usuarios finales normalmente buscan equipos y sistemas ya aprobados, confiables, que cumplan las normas, etc. Pero además, en muchas ocasiones, pues que ya tengan un cierto prestigio en el mercado. Cosa que con tecnología nueva, pues es bastante difícil. Y ahí lo que está en juego, pues es el prestigio de la institución o de la empresa que está promoviendo la tecnología. Que ya tenga, digamos, una cierta base de usuarios con otros desarrollos que haya tenido antes y que ya haya generado cierto nivel de confianza en su capacidad. El caso particular del sistema de submedición, que aquí se los muestro, pues podemos decir que es un sistema integral de submedición inalámbrico y autoalimentado. Es decir, los medidores se alimentan de la misma energía que va pasando por los cables donde están midiendo esa energía. Como ya lo mencioné, en 2019 se licenció la empresa receptora, por aquí está su nombre, es A3C, ingenieros especialistas en energía. Y está enfocado a cualquier tipo de usuario en baja tensión. Es decir, desde una casa donde es, digamos, poca la utilidad que se le sacaría a un sistema de submedición, a menos que sea una casa, habitación de mucho consumo, de muy alto consumo. Pero también en los comercios y en las industrias es donde sí tendría un gran impacto un sistema de este tipo, donde las cargas son de mayor consumo y son muchas cargas en ciertos tipos de aplicaciones, por ejemplo, en fábricas. El hecho de contar con tecnología patentada nos permite hacer un proceso de mejora continua del hardware y software. Aunque en este momento hay una problemática mundial de escasez de insumos, que quizá es de todos conocida porque ha salido de la prensa incluso, donde los tiempos de entrega de los circuitos electrónicos llegan a ser hasta un año o más. Estuve investigando al respecto y pues montar una fábrica nueva, por ejemplo, de circuitos integrados es aproximadamente dos años el tiempo que tardan en construir una fábrica. Uno pensaría, bueno, pues instalen unas fábricas y ya se acabó el problema. No es así. Son dos años o más en poner una fábrica nueva, ¿no? Y finalmente el sistema es competitivo a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque casi con los que competimos son empresas transnacionales. O con los que compite la empresa respaldada por nosotros. Muy rápidamente les muestro la arquitectura. Sin dar mayor detalle, al final viene mi correo. Para que con todo gusto quien esté interesado nos pida la información que considere le hace falta saber. Y estamos a sus órdenes. Aquí están dos ejemplos muy rápidamente de cómo se genera los informes del consumo en donde te dice por cada fase, en el caso de que sea trifásico el medidor, cuánto estás consumiendo y si te permite ver si hay algún desbalance entre cada fase que está utilizándose. Y te permite ver muchos otros parámetros, no solamente corriente y voltaje que son los más básicos, sino también potencia activa, reactiva, aparente. Parámetros que a veces para usuarios de casa no tienen necesidad de conocerlos, pero que para las industrias sí. Porque la CFE te cobra el factor de potencia cuando es abajo de un cierto porcentaje. Te cobra un buen dinero, puede ser millones de pesos si tienes un factor de potencia deficiente. Adicional al consumo y a la capacidad contratada. Es decir, para un usuario industrial, el hecho de medir adecuadamente sus cargas más relevantes, o si puede todas sus cargas, es un ahorro anual de millones de pesos. Pueden ser muchos millones. Finalmente, pues la invitación a poner cada quien nuestro granito de arena. En este caso, con el uso eficiente de la energía, pero también con ideas, en el caso de quienes desarrollamos tecnología, sobre, por ejemplo, fuentes alternativas. No necesariamente las renovables van a ser la solución. Yo soy partidario por completo de la energía nuclear. Creo que es la forma más, digamos, limpia y confiable con los nuevos reactores. Por supuesto, quizá los anteriores no tanto. Y creo que muchos en el mundo están pensando parecido. Hay muchos esfuerzos sobre esa vertiente, aunque ese no es el objeto de esta, de esta plática. Finalmente, aquí están mis datos y ahí está la página del sistema de zoomedición, que se denomina SISmedia RT. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestro Julio Montero. Interesante su postura al respecto. Bien, damos ahora el espacio para el ingeniero Daniel González. El ingeniero Daniel González es ingeniero agrohidráulico con estudios de maestría en manejo sostenible de sistemas agrícolas. Ha cursado diplomados y especializaciones en desarrollo sustentable y gestión ambiental. Ha participado en el curso internacional de posgrado en evaluación de impacto ambiental, procesamiento de imágenes satelitales en el ENVI y aplicaciones de manejo de cuencas. Prácticas en conservación de restauración de suelos forestales. También cuenta con certificaciones por parte de conocer como instructor de andragogía. Es auditor integral del sistema de la gestión de la ISO y del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Cuenta con experiencia profesional como prestado de servicios profesionales en la capacitación a campesinos bajo el programa de Instituto Nacional para Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. Ha sido profesor de la Facultad de Ingeniería Agrohidráulica de la Benemérida Universidad Autónoma de Puebla en la materia de sistemas cartográficos digitales. Ha sido maestro con más de 20 años de experiencia en conservar, preservar, restaurar y mantener el entorno ambiental en yacimientos geotérmicos, así como sus interacciones con las diversas secretarías e instituciones para el desarrollo de campos geotérmicos. Actualmente es jefe del área de protección ambiental y actividades sobre el desarrollo sustentable de la residencia de los húmeros, del sistema cartográfico digital y tecnología de drones. Es instructor habilitado y auditor interno de ISO y Profepa. Gracias, señor Daniel González. Adelante, por favor, les doy la palabra. Buen día. En primera, agradecer por la invitación que nos brindan, la participación que siempre ha sido muy importante, la interacción con diversas instituciones, la sustentabilidad va en el sentido de la interacción, no así de ser, interinstitucional e intersectorial. Así es, el tema que hoy nos conlleva, les voy a presentar también un compañero que nos va a estar apoyando en un momento más, dentro de estos diez minutos que tenemos, y mencionarles que no tan solo como trabajador, sino también por la parte sindical que represento, es muy importante, también desde los jóvenes que estamos haciendo con ellos, el desarrollo que se tiene al camino hacia donde nos está conllevando la tecnología, el uso para ese desarrollo sustentable hacia el sector energético y, por supuesto, el manejo de todos nuestros recursos naturales. En esta ocasión, mencionando hacia lo que es un yacimiento creptanómico, si me permite compartir pantalla. Sí, adelante. Lo que tenemos aquí en pantalla es parte de la caldera Los Sumeros, al fondo vemos lo que es el cofre de Perotem y el pico de Orizaba, la imagen que estamos viendo es un tráter y lo que es una unidad generadora. Para esta experiencia, nos acompaña el día de hoy mi compañero Jorge Ulises García Montes, quien también tiene una maestría en diseño y gestión de proyectos tecnológicos, que nos está apoyando y es el experto en este tema, a quien cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar, a grosso modo, de la generación de energía geotérmica y de la importancia de la implementación de la digitalización en el sector de la energía aplicado a este tema. Bueno, este es nuestro campamento, nuestro campo geotérmico, el cual consta de cerca de 29 pozos geotérmicos, a partir de los cuales se puede producir energía eléctrica. Vamos a tratar de hablar lo menos técnico posible y lo más general acerca de la implementación de la digitalización en el campo. Nosotros producimos energía a partir de un yacimiento geotérmico, se perfora un pozo, se encuentra un yacimiento de agua a vapor, se conduce a través de una red de tuberías hidráulicas hacia la planta de generación geotérmica y pues ya a través de una turbina se realiza la producción de energía eléctrica. Todos estos procesos conllevan la medición, seguimiento y control de estos parámetros, de parámetros termodinámicos, parámetros como presión, temperatura, flujo de vapor, flujo de agua y control en ciertas partes del sistema. Por lo cual nosotros requerimos siempre que exista tecnología que nos pueda ayudar a predecir ciertos comportamientos en el yacimiento para mejorar la administración de este yacimiento. Actualmente, como lo saben, existe mucha basura electrónica generada a partir de todos los desechos, de todos los elementos electrónicos que se trabajan para la medición, seguimiento y control. Nosotros estamos trabajando directamente sobre la fabricación de estos equipos de medición para con ello aminorar el impacto ambiental que tiene la generación de esta basura electrónica. Por lo cual es necesario que nosotros, como parte de una empresa sustentable, podamos aminorar esta basura y generar tecnología que pueda ser reutilizable y reemplazable. Es necesario que todos los interventores en este diseño de tecnología sepan utilizar claramente desde el desarrollo de firmware, software, elaboración de distintos sistemas y permitan la utilización de sistemas open hardware. Existen tecnologías como actualmente lo es Arduino, como actualmente lo es MSU, que son sistemas open source que cualquier persona puede implementar tecnología con un poco de conocimiento. Estas tecnologías son las que se están utilizando actualmente para la medición y pues bueno, eso es la importancia que le vemos en este sector. Nuevamente tomo la palabra. En ese sentido estamos trabajando algunos conceptos desde la economía circular, el manejo de algunas sustancias o elementos que sean más amigables con el medio ambiente y por supuesto, como lo comentaba en ese open hardware de hardware que se tiene, ya que dentro de esos procesos pues hemos tenido la mala experiencia de algunas empresas que lo único que falta es que nos vendan su herramienta específica para sus equipos, por lo cual nos ha conllevado no solamente a que los trabajadores tengan que desarrollar su propia tecnología o la propia tecnología hacia nuestra propia empresa, sino que también nosotros hemos abaratado costos en base a ellos, aquí con mi compañero que acaba de estar con ustedes en un momento, un equipo manómetro que cuesta más arriba de 50 mil pesos, pues decir que está a un ahorro de un 80% porque él los hace, pues realmente podemos decir que es de muy buen impacto para la empresa en cuestión económica de ese open hardware que se tiene para que nosotros realmente podamos tener esa libertad y que los compañeros puedan desarrollar ese conocimiento, por lo cual también los estudiantes que van llegando en las necesidades que tenemos en cuanto a capacitación se van adecuando a la tecnología, las necesidades y obviamente la operación sustentable de un yacimiento geotérmico para la generación de energía eléctrica, por lo cual se han tomado diversas directrices desde la parte de las comisiones mixtas de capacitación, el desarrollo de habilidades de los compañeros y bueno que hay algunos que les está tocando ese cambio o trance de algunos equipos que desgraciadamente eran totalmente mecánicos para que soportaran a profundidad hay algunos, bueno aquí en Números tenemos el récord del pozo más caliente del mundo y bueno cuando se metían ese tipo de elementos a esas profundidades, temperaturas la tecnología actualmente aunque se ha desarrollado todavía se tiene que utilizar algo de lo que todavía se hacía mecánicamente, como dicen a la tuita y nos está tocando ese trance de la parte mecánica a la electrónica por lo cual es muy importante no tan solo ver la parte legal sino también lo que nos ofrecen de cada una de las empresas y por supuesto que nosotros estemos con nuestro personal y los directivos pues estén actualizándonos en toda esa información por ello es muy importante este tipo de interacciones que tenemos que nuestros compañeros han llevado sus estudios a otros niveles como mi compañero que me antecedió la necesidad del desarrollo de nuevas tecnologías y nosotros también por esa sustentabilidad que buscamos no solamente económica sino también de todo ese recurso natural de un yacimiento petrármico pues por nuestra parte es cuanto y fue muy interesante que estemos interactuando de esta manera esperamos seguir haciéndolo con ustedes muchísimas gracias gracias ingeniero González este muy interesante esta iniciativa damos ahora pasamos al con el maestro Daniel Daniel Pérez voy a leer su semblanza el ingeniero Daniel Pérez es egresado de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México tiene una maestría en Ingeniería en Diseño Industrial por la Universidad Delft obteniendo el grado mediante desarrollo de un sistema sanitario capaz de aprovechar los residuos sólidos y convertirlos en combustible para la generación de energía eléctrica dicho proyecto fue apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Ingeniería Universidad Iberoamericana con el proyecto microredes eléctricas inteligentes comunitarias este proyecto está enfocado en la apropiación de tecnología y la implementación de microredes comunitarias es consultor independiente en energía renovable y eficiencia energética siendo responsable del análisis de alternativas para el ahorro energético y del diseño y aplicación de medidas de ahorro en el ámbito docente imparte clases en la Universidad Iberoamericana desde 2014 y es miembro del consejo consultivo de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad Iberoamericana desde el 2017 se desempeña como técnico académico en el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología en el área de sustentabilidad cuenta con diversas publicaciones en el ámbito especializado y le damos la bienvenida al maestro Daniel Pérez de la Mora gracias maestro adelante muchas gracias doctor este pues un gusto estar aquí y este muchas gracias por todos los a todos los presentes y a todos los que nos están siguiendo en el streaming de la plataforma bueno le comparto pantalla un segundo listo este bueno la idea lo que quiero comentarles platicarles el día de hoy es lo que estamos haciendo en la Ibero en la Ibero con respecto a las redes eléctricas inteligentes y nosotros nos estamos enfocando principalmente en un tema que este a mí uno personal me me apasiona este y que es el uso compartido de la de la energía y para ello pues estamos tratando de implementarlo como micro redes eléctricas comunitarias ¿no? en como ya se comentó al principio en la primera conferencia si este buena parte del territorio algo así como el 99% del territorio tiene cobertura este eléctrica sin embargo no siempre este es una energía con buena con buena calidad hay lugares que si están aislados y se tienen que considerar redes aisladas como se había comentado pero este en otros casos la calidad de energía no es la la ideal ¿no? hay fallas con algunos equipos se se dañan componentes eléctricos en fin pero las micro redes vienen justamente a a resolver o ayudar a ayudar a resolver este problema de la digamos de la mala calidad de energía pero no nos quedamos ahí la verdad es que vamos un paso queremos ir un poco más adelante este queremos queremos aportar para lograr lo que es la seguridad energética y esto lo vamos a lograr en en algunos términos mediante la apropiación de la de la tecnología eso quiere decir la apropiación de sistemas fotovoltaicos eólicos sistemas de generación de de biogas o de o de biomasa entonces la apropiación va a jugar un un rol muy importante en la creación de de micro redes podemos hablar de de los aspectos técnicos de las micro redes que no funcionan eso lo puedo vamos a resolver siempre pero este el tema principal por lo menos desde nuestro punto de vista es la apropiación son las comunidades son los usuarios finales si ellos no se apropian de la tecnología la la tecnología la tecnología no no funciona como debería no hay casos muy muy particulares como es el de las estufas de de lodo y arena estufas arroduradas de leña que hace hace muchos años en México se intentaron implementar pero como no hubo una apropiación como tal este la tecnología pues no no tuvo una mayor un mayor impacto y bueno hemos realizado recientemente publicamos cuando se publicó una investigación que hicimos y empezamos a encontrar términos como este de justicia energética en donde tenemos que ver aspectos económicos climáticos y políticos para lograr y converger en este en este punto que es lograr la justicia energética como les mencionaba no hay no en todos lugares cuentan con la misma calidad de energía que contamos en las grandes ciudades y esto conlleva a algunos algunos problemas entonces considerando estos tres puntos principalmente podemos podemos llegar a este punto que es la la justicia energética ahora nosotros vamos a proponer vamos a estar proponiendo mecanismos para la creación de un sistema compartido de la generación distribuida y como lo vamos a estar haciendo bueno primero considerar que hay hay diferentes esquemas alguien realizó una pregunta hace rato y si hay esquemas para para lograr esto puede haber inversión pública puede haber inversión privada e inclusive desde el punto de vista que nosotros lo estamos visualizando es desde el punto de vista comunitario quiere decir que todos los recursos se van a estar compartiendo y puede haber obviamente recursos una mezcla de estos que nos va a dar un sistema híbrido en cuanto a este compartir las inversiones sistemas ya sea ya sea un sistema aislado o un sistema interconectado a la red no están no están peleados ninguno de estos tres puntos comunitario privado y servicios públicos ahora bien nosotros para lograr esto estamos llevando a cabo estamos desarrollando un nuevo laboratorio en la Ibero y a eso quiero agregar a lo que el primer coferencista mencionó en la Ibero se están se está buscando crear una 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 micro red como tal este y se está buscando desde varios desde varios frentes primero desde el nuestro desde el desde el instituto de investigación aplicada tratando de promover ese tipo de tecnologías y la misma universidad este tenía bueno antes de la pandemia tenían la la idea y ya tenían prácticamente todo el proyecto avanzado para instalar alrededor de medio mega de paneles solares desafortunadamente la pandemia vino a retrasar esos proyectos pero la la idea sigue ahí y se va a seguir trabajando para que se para que se logre para que la la universidad no sea un simple consumidor sino sea también un generador y a su vez la Ibero se convierta en un en una digamos una especie de banco de pruebas por así por así llamarlo con este laboratorio que queremos que estamos estamos trabajando para que podamos desarrollar diferentes y demostrar diferentes aspectos de las micro redes como puede ser crear la creación de mercados locales de energía fomentar la creación de prosumidores que prosumidores es la combinación de consumidor y generador es un es un enganismo pero es una palabra que se está ocupando mucho actualmente y lo más importante sistemas de almacenamiento intentar desarrollar sistemas de almacenamiento o ver cuáles son los mejores sistemas de almacenamiento porque algo que a mí me queda muy claro es que generar energía no es problema eso podemos inventar mil y un formas de hacerlo y lo logramos como humanidad lo hemos logrado nuestro problema durante los siguientes probablemente 30 años va a ser cómo almacenar esa energía ese es ahora nuestro nuestro principal digamos no lo veo como un problema sino como nuestra principal oportunidad como ingenieros como sociedad lograr estos sistemas de almacenamiento y bueno todo esto con la intención de sí implementar un banco de pruebas en la misma universidad pero sobre todo y como lo tengo en esta imagen el ICI es el Instituto Superior Intercultural Ayuca en Oaxaca en donde buscamos que comunidades o institutos como estos se vuelvan centros de demostración y esto logre empoderar a las comunidades mediante estos bancos de bancos de pruebas entonces la tarea no es fácil pero estamos trabajando estamos trabajando en ello y esperamos que pronto podamos inaugurar nuestro laboratorio ya tenemos muy buen avance con el laboratorio y esperamos yo creo que el próximo semestre ya estar realizando las primeras prácticas las primeras pruebas y bueno pues sé que el tiempo es corto y ahorita vamos a seguir con las presentaciones y con una mesa de discusión pero les dejo mi correo por si alguien está interesado de andar un poco más en el tema y por si también tienen interés en realizar alguna alguna colaboración les agradezco mucho mucho el tiempo bien gracias al maestro Daniel Pérez este interesante esta postura de la justicia energética pasamos finalmente con el doctor Víctor Arbizo les voy a dar su semblanza el doctor es arquitecto especialista en energía y medio ambiente en arquitectura por la Universidad de Sonora es maestro en arquitectura con especialidad en diseño bioclimático con mención honorífica por la Universidad de Colima y maestro y doctor en arquitectura energía y medio ambiente por la Universidad Politécnico de Cataluña será especializado en temas de sustentabilidad eficiencia energética e impacto ambiental en la edificación ha trabajado como diseñador consultor ambiental y de eficiencia energética en diversos proyectos arquitectónicos y urbanos de manera independiente y como parte de diversos equipos de trabajo es profesor desde 2010 en diferentes universidades a nivel licenciatura y posgrado impartiendo asignaturas relacionadas con la arquitectura bioclimática la eficiencia energética de los edificios las energías renovables la acústica entre otros su línea de investigación se ha centrado en el análisis de ciclo de vida en la edificación particularmente en la implementación de las declaraciones ambientales de producto en el sector de la construcción en México ha publicado diversos artículos de divulgación y de investigación en revistas internacionales de alto impacto también ha impartido conferencias cursos y talleres en diversas universidades y congresos internacionales sobre temas relacionados con su línea de investigación forma parte del comité evaluador del journal of cleaner production y del sistema nacional de investigadores nivel c del consejo nacional de ciencia y tecnología actualmente es académico de tiempo completo en el departamento de arquitectura urbanismo e ingeniería civil de la universidad de vía americana ciudad de méxico donde dirige el proyecto de investigación herramienta de evaluación ambiental de edificios con enfoque de ciclo de vida en méxico demos la bienvenida al 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 doctor victor alberto arviso al doctor tiene usted la palabra gracias por participar muchísimas muchísimas gracias por la invitación al doctor eduardo damaliel a todo el equipo de lineal que está organizando este importantísimo evento y un saludo también a mis compañeros de la mesa este pues les quisiera platicar un poquito de este tema de la eficiencia energética en los edificios pero con un enfoque de ciclo de vida y platicarles en particular de dos proyectos en los que estamos trabajando aquí en el departamento de arquitectura simplemente para entrar un poquito en contexto del porqué es importante el tema de la energía particularmente en los edificios presentar estos datos que nos que nos publique que publicó la agencia internacional de energía en su último reporte donde eso habla de que los edificios son responsables actualmente del 36% del consumo final de energía lo que lo coloca por encima de otros sectores como el transporte o la industria lo que conlleva también a que el mismo sector de los edificios es responsable de casi el 40% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial también por arriba de estos otros sectores el panel intergubernamental de cambio climático ya esbozaba desde el año 2015 estos escenarios de aumento de temperatura a nivel mundial ya por ahí algunos datos sobre la importancia del calentamiento global y en estos escenarios el más optimista que nos presenta es este escenario de un aumento de 2 grados centígrados para el año 2050 sin embargo aquí un poco lo que prende las alertas para los actores del sector de la edificación es que solamente este sector si no cambia la manera en cómo está diseñando en cómo está construyendo los edificios solamente este sector sería responsable de este escenario de el aumento de 2 grados centígrados independientemente de lo que haga otros sectores entonces esto pone un gran peso sobre los hombros del sector de la edificación entonces aquí tenemos dos caminos uno es seguir en este escenario tendencial con lo cual el sector de la construcción estaría contribuyendo a este aumento de 7 grados centígrados en la comunidad o limitarnos o limitar las emisiones de este sector a un 11% solamente con lo cual contribuiríamos a este escenario digamos optimista para eso el IPCC nos marca como dos principales estrategias para adecuarnos a este escenario de 2 grados centígrados uno es mejorar la eficiencia energética de los edificios y otro pues cambiar las fuentes de energía por renovables como ya sabemos ahorita me quisiera centrar en este primer punto que es mejorar la eficiencia energética de las edificaciones si lográramos aterrizar estas o limitar estas emisiones al 11% pues ya la contribución de este sector se metería al 23% de este 100% del que nos ha hablado este escenario tendencial del sector de los edificios entonces ¿cómo está el tema de la eficiencia energética en los edificios? si nosotros analizamos cómo es el consumo energético de un edificio convencional pues vamos a tener que previo al uso del edificio vamos a necesitar de cierta energía que es lo que llamamos la energía incorporada de los edificios un poco me quisiera detener en el concepto de la energía incorporada esa energía que se consumió tanto en la fabricación de los materiales en el transporte de esos materiales en el mismo proceso constructivo en extracción de materia prima etcétera todos estos procesos que están previos al uso del edificio de ahí el término energía incorporada y que se le atribuye a los edificios y una vez que empieza el uso de los edificios pues tenemos cierto consumo energético más o menos sostenido a lo largo del tiempo mientras dure la vida útil de este edificio 50, 70, 100 años ¿no? ¿qué buscamos con un edificio eficiente energéticamente? pues lo que vamos a buscar es principalmente bajar ese consumo energético durante el uso de los edificios pero ¿cómo logramos esa eficiencia energética? ¿cómo logramos bajar ese consumo energético? Principalmente lo vamos a lograr a través de implementar diversas estrategias de diseño a través de la incorporación de tecnología que vas a hacer que usemos de manera eficiente la energía que no es lo mismo que no usar energía en usar esta energía sin perder digamos la habitabilidad que nos va a dar estos edificios en términos de confort térmico lumínico de salud de seguridad etcétera pero a cambio de bajar estos consumos energéticos pues vienen estas estrategias o vienen incorporación de ciertos elementos a nuestro edificio que se suman pues a esta energía incorporada que tendrá nuestro edificio entonces aquí logramos bajar esos consumos energéticos pero ya hemos ido un paso más allá digamos como sector de los edificios en lo general donde no solamente somos más eficientes en consumir la energía sino que además logramos lo que llamamos los edificios net zero que no precisamente es que no consuman energía sino que generan su propia energía son autosuficientes energéticamente y esto se logra pues como sabemos a partir de implementar sistemas de generación de energía como los paneles fotovoltaicos o la misma geotérmica en los mismos edificios ¿no? depende la zona donde tengamos estos edificios pero al final de cuentas es también según lo que nosotros estemos incorporando parte de esa energía incorporada que sumamos a nuestro edificio entonces yo creo que ahí están los principales retos en el sector de los edificios primero bajar este consumo de energía de manera eficiente durante el uso pero no quedarnos ahí sino tener en cuenta qué es lo que pasa más allá de la etapa operativa de los edificios qué es lo que pasa antes de los edificios cómo está el tema de esa energía incorporada y qué es lo que pasa después del uso de los edificios entonces conforme nosotros vamos ampliando ese panorama de dejar de ver solamente la etapa de uso de los edificios y si empezamos a ver cómo se construye o cómo se producen esos materiales pues aumentamos nuestro margen para reducir esas emisiones de CO2 a nivel del sector de los edificios y entonces empezar también a pensar en las famosas R's cómo renovar cómo reutilizar reciclar recuperar etcétera entonces esta es la visión que nos aporta el enfoque de ciclo de vida en los edificios y nos da un panorama ambiental completo de estar viendo a lo mejor una parte de la fotografía pues al abordar el resto de las etapas del ciclo de vida nos damos cuenta de la fotografía completa de lo que implica ese consumo de energía de nuestros edificios y consecuentemente esos impactos ambientales que tendrían nuestros edificios esto nos ayuda también a identificar esas etapas críticas en cuanto al impacto ambiental y además en varias categorías no solamente el calentamiento global que probablemente sea más conocido pero hay otras como la acidificación o la capa de ozón o los moques el consumo de agua que podrán tener mayor relevancia de acuerdo a donde nos encontremos de acuerdo al contexto de nuestro edificio y entre otras cosas pues nos ayuda a evitar estos traslados de impacto ambiental si alguna estrategia que implementé para bajar el impacto ambiental en calentamiento global en mi etapa de uso pues si yo amplio este análisis a todo el ciclo de vida pues voy a evitar trasladar impactos ambientales a otras categorías o a otras fases del ciclo de vida de mi edificio ¿cuándo sería importante considerar o hacer el análisis de este análisis de ciclo de vida para saber de qué manera va a impactar nuestro edificio en los consumos energéticos y en sus respectivos impactos ambientales? Pues el momento ideal es justamente desde las primeras etapas de diseño cuando las decisiones que se tomen en ese punto van a tener mayor relevancia y cuando es más factible poder hacer un cambio tenemos un mayor margen de maniobra en estas primeras etapas del proceso digamos de diseño y construcción de un edificio para poder cambiar o para poder hacer algún ajuste en vez de hacerlo a la mejor en etapa de construcción cuando ya es muy complicado puedes hacer algún cambio a nuestro edificio entonces dicho esto y este breve contexto les quisiera platicar de dos proyectos en los que estamos trabajando en el departamento de arquitectura uno de ellos es la creación de un programa de posgrado que se suma a la oferta de posgrado que ya tiene aquí el departamento este programa de posgrado es una maestría en edificación sustentable y una especialidad en energía en edificación sustentable la búsqueda particularmente de la especialidad es que podamos transmitir al alumnado de la especialidad cómo diseñar cómo adaptar edificios primeramente a partir del diseño primeramente a partir del diseño bioclimático y complementarlo con la implementación de la tecnología para lograr esa eficiencia energética entonces la visión de este programa es lograr esa eficiencia primero a partir del diseño lograr bajar esos consumos energéticos y luego incorporar la tecnología para que sea un complemento en la búsqueda de esa eficiencia y entre los objetivos específicos de esta especialidad pues evidentemente es diseñar estrategias y acciones para la optimización del consumo energético a través de la ecuación bioclimática analizar las estrategias para reducir el impacto ambiental mediante su eficiencia energética y poder evaluar ese desempeño poder cuantificar ese desempeño energético para el cumplimiento de estándares normativos y certificaciones nacionales internacionales un poco el esquema que estamos planteando es que a esta maestría en edificación sustentable confluirán estas especialidades y que eventualmente se irán sumando otra oferta de especialidades cuyos temas versarán sobre los principales digamos temas que manejan los sistemas de certificación ambiental de edificios y vamos a comenzar justamente con el tema de la energía en los edificios después iremos ampliando esta oferta con agua con materiales con manejo del ambiente interior etcétera entonces este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando en el departamento este programa de juzgado esperamos poderlo iniciar el próximo año y esta es una de las maneras en las que abordamos el tema de la energía en el departamento otro proyecto que les quisiera platicar muy brevemente es el desarrollo de una aplicación que estamos trabajando aquí en el departamento es una aplicación a la que hemos llamado EVAMED evaluación ambiental de edificios con enfoque de ciclo de vida y el objetivo de esta aplicación de este programa es que pueda servir de apoyo a los actores del sector de la construcción en México para el diseño de edificios con un menor impacto ambiental durante todo su ciclo de vida a partir del uso eficiente de la energía un poco un poco de los objetivos que busca esta aplicación es poder dar respuesta clara a preguntas que durante el proceso de diseño uno se va planteando cómo influye la incorporación de tecnologías para el uso eficiente de energía en esos impactos ambientales o cuál es la mejor combinación de materiales de construcción en términos de eficiencia energética en términos de impacto ambiental cuál es el espesor de aislamiento térmico óptimo en cuánto se podría reducir los impactos ambientales al instalar sistemas renovables de energía como los paneles fotovoltaicos ó cómo repercute la posibilidad de utilizar materiales reciclados un poco los ejes rectores que buscamos con la herramienta es plantear una interfase amigable y muy importante orientada a un usuario no necesariamente experto en el tema de ciclo de vida vemos que esta metodología es un tanto compleja y que no logra ser aterrizada o de esa misma complejidad a quienes están diseñando y a quienes están construyendo los edificios entonces tratamos de hacer de aterrizar toda esa metodología a una herramienta mucho muy sencilla y fácil de utilizar automatización en la cuantificación de materiales puesto que es una de las etapas que más tiempo le lleva a quien hace este tipo de estudios entonces tratamos de automatizarlo para que sea mucho más ágil su utilización que se puedan hacer estas evaluaciones a través de análisis de ciclo de ideas simplificado desde las primeras fases de diseño para que desde ahí podamos tener nosotros las herramientas para poder tomar decisiones en cuanto al diseño y en cuanto a los materiales que vamos a estar utilizando en nuestro proyecto y esto es muy importante utilizaría información de materiales y procesos constructivos de México y Latinoamérica a diferencia de otras herramientas existentes en el mercado que utilizan información de otros contextos de otros países lo que buscamos aquí es aterrizarnos a la realidad de México y evidentemente poder hacer análisis comparativos para poder ir evaluando cómo va cambiando el desempeño energético y ambiental de nuestra propuesta de diseño sin entrar mucho en detalle les platico a grandes rasgos cómo está estructurada la herramienta es cómo partimos de una primer propuesta de diseño de nuestro edificio cómo desde esta propuesta de diseño podemos cuantificar de manera automática los materiales de construcción para poderlos incorporar a la herramienta a EVAMED y utilizando diversas bases de datos de información de impactos ambientales unitarios de materiales sobre todo de México podamos sumarlos a la herramienta para tener nuestros resultados y así el usuario puede evaluar si esos resultados son adecuados si cumplen con los requerimientos que el mismo usuario tiene y si no y aquí está lo interesante poder regresar a esa propuesta de diseño y poder modificarla para antes de seguir avanzando y antes de que sea más complejo poder hacer un cambio lo puede hacer desde aquí y finalmente ya nada más les muestro algunas imágenes de la interfase que estamos de la herramienta donde tendremos la posibilidad de hacer evaluaciones ya sea de la huella de carbón incorporado al edificio evaluar la etapa de uso o evaluar el ciclo de vida completo y una vez que tenemos el tipo de evaluación a realizar la herramienta te va llevando a una especie de wizard donde vas configurando el proyecto a través de las etapas del ciclo de vida las cuatro etapas generales producción construcción uso fin de vida vamos configurando el proyecto vamos ingresando la información que necesitamos para hacer la evaluación como la cantidad de energía necesaria para que funcione el edificio y finalmente poder evaluar esos impactos ambientales en varias categorías como la de calentamiento global pero vienen otras como acidificación eutropización etcétera y poder ver cómo van influyendo las diferentes etapas del ciclo de vida de este edificio y en qué proporción van contribuyendo a estos impactos ambientales podemos comparar proyectos desde una versión inicial hasta una versión dos una versión tres y vamos viendo cómo van influyendo esas diferentes versiones en los diferentes tipos de impactos ambientales podremos profundizar en alguna o en todas las etapas del ciclo de vida y ver cómo son esos impactos ambientales cómo se distribuyen podremos visualizar de una manera muy gráfica dónde se están concentrando los impactos ambientales de nuestro edificio y en qué partes es en la cubierta en estructura cimentación pisos etcétera para poder focalizar los esfuerzos de mejora en esos elementos constructivos y podremos visualizar en dónde de esta lista de materiales se están concentrando los impactos ambientales para poder tomar decisiones si lo cambiamos si mejoramos el sistema constructivo para poder disminuir esos impactos ambientales entonces así como de manera muy muy general les presentaba la herramienta estamos trabajando varias instituciones tanto a nivel académico como en el sector gubernamental y de la iniciativa privada también que están apoyando aquí abajo viene mi correo también por si tiene interés en conocer un poco más de los proyectos en los que estamos trabajando o alguna colaboración también por supuesto es bienvenida pues muchísimas gracias eso sería todo por mi parte para pasar a la mesa de discusión muchas gracias doctor Arbizu muy interesante su su propuesta este me gustaría que pasemos a intercambio de ideas puntos de vista entre los panelistas y obviamente si hay preguntas por parte de nuestro público en en este al respecto que nos hagan llegar por favor entonces adelante maestro Julio Montero señor Daniel González maestro Daniel Pérez y doctor Víctor Arbizu yo tengo una primera pregunta que me gustaría plantearles sobre todo al maestro Julio Montero que él hizo el fásis en que hay una buena apuesta al respecto de la energía nuclear a pesar de que en muchos lugares del mundo pues están tratando de escaparse de este tipo de situaciones y sin embargo bueno cuál es su postura al respecto por qué piensa que la energía nuclear este pues es una buena apuesta verdad si muy brevemente les comento que en California que es uno de los lugares donde más energía renovable se ha desarrollado especialmente la solar aunque también eólica han reportado experiencias no tan positivas respecto a este tipo de de granjas tan grandes por ejemplo las granjas solares aunque las instalan en lugares remotos con poca vegetación y poca fauna el impacto ecológico es fuerte y lo que genera una extensión de terreno digamos vamos a decir de 10 hectáreas de una planta de este tipo se puede generar con una planta nuclear de nueva generación por supuesto como ya dije hace un momento no los reactores de tecnología atrasada sino de nueva generación en una extensión de terreno que es la décima parte o menos Víctor Alberto no me dejará mentir que eso es mucho más conveniente desde el punto de vista de ocupación de terreno y espacio ¿no? y además con la ventaja del impacto ecológico mínimo que genera una planta nuclear de este tipo obviamente en estas plantas la tecnología es distinta ya ya el enfriamiento no es por agua por ejemplo ni el material principal radioactivo es el uranio se usan materiales diferentes como el torio por ejemplo o combinaciones son isótopos entonces y eso permite que se hagan de diferentes tamaños de acuerdo a la necesidad y por lo tanto los tropicalizas a cualquier aplicación por ejemplo ahora que vamos hacia una escasez terrible de agua en el mundo la desanilización del agua de mar se puede hacer con un reactor nuclear pequeño instalado a las orillas en las costas es más de hecho ya hay proyectos piloto nada más que no son muy difundidos incluso en los países nórdicos están haciendo un barco con reactores nucleares a bordo que pueden proporcionar energía a países que por ejemplo en desastres naturales que se quedan totalmente sin energía y que de no ser así de no llegar a una fuente emergente que suministre energía pues habría una mortandad terrible imagínese un terremoto un tsunami etc llegas rápidamente con un reactor compacto de este tipo y en cuestión de horas estás alimentando nuevamente las redes y obviamente hay que reparar las redes pero bueno entonces desde mi punto de vista regresando también a los por ejemplo a las eólicas las eólicas pareciera que no pero si tienen un impacto en la naturaleza en California han hecho estudios donde una gran cantidad de aves chocan con las aspas digamos de los aerogeneradores y se mueren igual en las solares una gran cantidad de fauna que no se ve o no le dan importancia tortugas lagartijas etcétera sufre y muere aunque procuran trasladarlas a otros lugares de todos modos ese traslado implica mortalidad no todas logran sobrevivir entonces hay que balancear por supuesto yo no estoy diciendo que se diminuen por completo las renovables pero sí que la matriz por ejemplo en el caso nacional que tenemos una gran cantidad de terreno que permitiría la energía renovable en México yo sé estoy enterado que la CFE está estudiando la posibilidad de instalar reactores reactores adicionales a los que ya tiene en la central nucleoeléctrica que son dos unidades de tipo enfriado por agua y no necesariamente los reactores nuevos que instala en México serían en caso de que lleguen a decidir que se instalan serían del mismo tipo seguramente van a ser mucho más modernos y habría que ver el costo beneficio no solamente en el de inversión sino a largo plazo cuánto te dura porque adicional a esto los reactores nuevos son de muy bajo mantenimiento y el material de desecho que generan la vida digamos que requiere para para digamos ser ser considerado de bajo riesgo es mucho menor al de los reactores anteriores entonces eso es mi comentario gracias este maestro julio nos está llegando una pregunta dicen que si se puede usar el lago de una represa donde se genera energía como campo de instalación de paneles solares si 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 de hecho ya hay sistemas que permiten la instalación de paneles solares flotantes este entonces si 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 se puede utilizar eso hay proyectos inclusive en el en el mar que se están que se están llevando a cabo muchos de ellos son meramente experimentales pero ya hay ya hay proyectos de ese de esa índole y pues como les mencionaba hace rato la generación de energía no es no es nuestro problema este eso eso lo vamos a poder resolver digamos fácilmente entre comillas pero lo vamos a resolver y este nada más para agregar un poco al tema de la energía nuclear este recientemente se anunció se publicó que China va a invertir bueno no no va a invertir va a poner en marcha un par de reactores de sales fundidas que utilizan torio si no me equivoco y este la ventaja de esto es como como mencionaba este maestro Julio es que no requieren de agua son mucho más eficientes son más pequeños son mucho más modernos no son los únicos que están invirtiendo en este tipo de tecnología este Bill Gates está en la misma digamos en el mismo nivel queriendo mejorar este este tema de la energía nuclear que tiene un que está mal vista pero pero está mal mal vista porque realmente ha habido dejando a un lado las bombas la parte militar este de armas ha habido nada más dos eventos como tal con reactores nucleares una por un mal diseño y la otra porque aunque el diseño estaba sobredimensionado un tsunami unas olas dañaron lo que fue los reactores en Fukushima y aún así las muertes no se equiparan con la contaminación que provocan los gases contaminantes de otros de otros sistemas como es el mismo carbón o la quema de combustibles fósiles entonces yo sí creo que vamos a empezar a ver más más noticias al respecto porque además la única forma de reemplazar la energía base que nos provee el carbón en muchos lugares del mundo va a ser con energía nuclear o algún otro fósil pero las fósiles son altamente contaminantes y la nuclear nos va a permitir hacer eso hay que considerar que la energía nuclear no hay ninguna otra energía ni la solar ni eólica ni ninguna fósil ni centrales de ciclo combinado ninguna tiene o se les pide tantos requerimientos de seguridad como a la nuclear y si esos son los requerimientos que se le piden de seguridad a la nuclear se le aplicaran a las demás a las demás plantas a los demás tipos de generación ninguna estaría operando porque la contaminación es brutal en cambio en nuclear el nuclear el cambio de combustible se hace aproximadamente cada 18 meses va a depender mucho de la planta y el almacenamiento del desperdicio reactivo tenemos la mala impresión de que son montañas y montañas de desperdicios la verdad es que una pequeña pastilla de una moneda de 10 pesos genera una cantidad brutal de energía y pues sí se tienen que almacenar pero se almacenan y se resguardan de una manera muy muy segura si no veríamos catástrofes mucho más graves pero no las vemos esa es la realidad entonces espero que si desde mi punto de vista espero que si veamos más reactores nucleares y la noticia de que México quería invertir en reactores nucleares es muy buena esperemos que que así sea bien gracias maestro Daniel este doctor este Víctor Alberto Arbizu por favor gracias quisiera plantear una pregunta a la mesa o en particular a lo mejor a Daniel Pérez que es quien ha tocado el punto conocemos las ventajas obviamente las renovables pero tocaste el punto del almacenamiento y estoy de acuerdo contigo en que ese es el reto porque ahorita yo creo una de las desventajas de las renovables es justamente la intermitencia y a veces que no hay entonces ¿cómo ves o cómo ven a futuro corto mediano largo plazo este tema del almacenaje creen que pueda resultar factible tal vez en el corto plazo para pues seguir invirtiendo en el tema de las renovables porque tal vez pues justo ese es uno de los peros para seguir invirtiendo en las renovables la intermitencia y a lo mejor que no resultan tan factibles por ese tema ¿cómo ven el tema del almacenaje en el futuro? pues es primordial es algo que nos debemos enfocar y creo que y sin tratar de entrar en temas o de tratar de politizar creo que eso es algo de lo que el gobierno quiere quiere hacer con el tema del este como se llama del litio con la nueva propuesta de reforma energética y la propuesta de tener control del litio eso es una de las apuestas entonces es claro si el gobierno mexicano está está pensando en tener el control de esos yacimientos pues es claro que el futuro va por ahí por el tema del almacenamiento que no se va a quitar de arreglón te digo ya almacenamos energía ya tenemos formas de almacenarla pero no es la forma no de la forma más eficiente porque la tecnología todavía no todavía no llegamos a ese punto que podemos ser muy muy eficientes pero almacenamos energía desde hace muchos años con las hidroeléctricas con las presas con eso se almacena energía son grandes baterías y se van a empezar a desarrollar yo creo que vamos a ver también un desarrollo no sé si sea lo mejor y espero equivocarme pero un desarrollo de sistemas de almacenamiento mecánicos estamos retomando estamos plural porque lo veo como forma de como humanidad muchos proyectos que están retomando las ruedas los volantes de inercia inclusive torres de cemento que suben y bajan los pesos para almacenar energía creo que vamos a ver también bastante más desarrollo en sistemas mecánicos y como mencionas la intermitencia de las renovables ese es el gran problema de las renovables si bien creo que no mentía en su momento Barrett cuando mencionaba que salía más caro o contaminaba mal las renovables cuando se echaban a andar tenía cierto grado de verdad porque cuando las renovables no hay cuando no hay sol cuando no hay viento tenemos que echar a andar las que tenemos que son de combustibles fósiles gas o carbón pero hay que reemplazar esas de carbón por unas más limpias y por eso regreso al punto la nuclear es esa energía que nos podría ahorita ayudar a resolver esa intermitencia bien gracias pregunta para el ingeniero Daniel González cuando se habla de migración tecnológica para sistemas geotérmicos a nuevas tecnologías a qué se está refiriendo y la otra sería cuáles son las principales necesidades bueno este hola Ulises García les voy a contestar la pregunta frente a la migración de las tecnologías actualmente nosotros medimos variables termodinámicas presión temperatura flujo de vapor en base a equipos que se norman intrínsecamente seguros son equipos altamente costosos son equipos ocupados para petróleos tenemos que ocupar esa tecnología en geotermia por la misma durabilidad del equipo electrónico por la presencia de cantidades mínimas de ácido fluhídrico y ácido sulfídrico que provienen de la emanación de las emanaciones geotérmicas realmente no son contaminantes al grado en el que se extraen para para la fauna y para la población humana pero si son altamente contaminantes para los equipos electrónicos entonces la durabilidad de estos equipos se ve muy disminuida estos equipos son muy costosos son equipos de medición que repito se ocupan en petróleo y son altamente elevados altamente elevado el costo entonces al referirnos con la migración de la utilización de estos equipos nos estamos refiriendo a nosotros diseñar la tecnología en cuanto a firmware software hardware y poder utilizar esas partes que sean fácilmente reemplazables fácilmente utilizables por tecnología open hardware y además de ello también tenemos algunos otros equipos por ejemplo para medición de sulfídrico a un punto cero cero uno partes por millón solamente el único equipo lo encontramos en Estados Unidos y pues bueno ya hemos mencionado a diferentes institutos pues la manera de que en México se pueda fabricar algo entonces ese es uno de los puntos que se ha trabajado desde hace ya algún tiempo y pues esperamos que alguien lo tome en sus manos y que lo pueda resolver ya que son equipos muy caros y aparte mandarlos a calibrar de manera anual el costo por ello y el tiempo que dejan también en el campo para poder realizarlo pues es una de las oportunidades que se tienen para quienes se dedican a ello y que bueno están dos participando en ello y esperamos que pronto se le dé solución parte de de los retos que tenemos en la medición corresponden a la medición de presión temperatura y flujo de vapor a fondo de pozo bajo condiciones geotérmicas este en el fondo del pozo estamos a temperatura la temperatura más alta registrada en los húmeros es de 380 grados centígrados actualmente existen tres marcas de tres ondas de equipos diferentes en el mundo que son los que abastecen estos insumos y las ondas son realmente muy cosas bien gracias una pregunta para el doctor Arbizu han previsto que su herramienta se integre como parte de un proceso de certificación de instituciones como el Infonavit súper interesante la propuesta gracias gracias por la pregunta en realidad justamente el Infonavit y particularmente el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable del Infonavit como área del Infonavit ya conoce el proyecto de hecho es parte del equipo consultor desde el principio del proyecto desde el principio nos acercamos a ellos platicándoles un poco la idea de lo que queríamos hacer se nos quedaron muy interesados y sí justamente la idea es colaborar con ellos madurar un poco más la herramienta y a partir de ahí ver cómo podemos integrarla a los planes que tenga el Infonavit también estamos colaborando con el RU el Registro Único de Vivienda quienes a través de esta colaboración compartimos información y podremos a través de esta colaboración poder hacer de alguna manera establecer parámetros de referencia para que esas evaluaciones que se hagan a través de esta herramienta poderlas comparar con los promedios del sector de vivienda el RU maneja una serie de datos una serie de información que nos servirá para conformar esta referencia y al final manejar una especie de escala de no propiamente una certificación pero sí una escala de ver cómo están estos casos evaluados en nuestra herramienta con respecto a los promedios del sector entonces sí si hay un interés por parte del Infonavit del Registro Único de Vivienda tenemos que seguir madurando la herramienta creemos que para el primer trimestre del siguiente año podamos tener ya un especie mínimo producto viable ya poder tener algo y a partir de ahí seguir evolucionando gracias gracias entre los panelistas quieren exponer algún punto en lo particular si me permite doctor Emilio sí hace rato Daniel Alejandro comentaba del prosumidor que es una palabra acuñada recientemente ¿no? en donde digamos quienes somos usuarios finales de la energía podemos también ser proveedores o generadores de esta energía ¿no? la más intuitiva pues es poniendo paneles en tu casa ¿no? y obviamente hay que tener un medidor de energía bidireccional que te permita entregar energía a la red de distribución eso sucede en muchos países ya sin embargo para que esto sea rentable para el usuario final que le convenga invertir en eso pues tiene que haber un reconocimiento de esa energía que está suministrando a la red y esto se logra mediante un mercado eléctrico de energía o mediante reglas claras no le llamemos mercado porque puede ser que para usuarios finales el mercado no sea necesariamente la solución el mercado eléctrico mayorista es más bien aplicable a grandes consumidores para un usuario residencial pues simplemente tendría que haber reglas claras con la CFE respecto a cómo te pagaría la energía que tú suministres esto tiene un impacto técnico fuerte en la calidad de la energía porque al ingresar tu generación a la red de distribución si la inyectas con una mala calidad pues puede ser que a tu vecino le afecte o a alguien más entonces tiene que haber reglas muy claras y especificaciones que limiten por ejemplo la distorsión que puedes inducir el factor de potencia con el cual puedes inyectar la energía etcétera para pues proteger a los demás usuarios que no se haga un desorden lo mismo pasa a nivel macro con las energías renovables por ejemplo las grandes plantas generan inestabilidad en el sistema eléctrico nacional cuando se conectan y se desconectan dependiendo si hay solo viento y eso tiene un impacto muy fuerte técnico y un costo muy fuerte para mantener la estabilidad del sistema sin embargo regresando al punto de los de los prosumidores un último comentario en otros países ya hay un mercado horario es decir cada hora cambia el precio de la energía por ejemplo en España y resulta que la energía cuando es barata pues todos la quieren usar pero es en la madrugada ¿qué pasa por ejemplo en un condominio vertical si todos prenden sus lavadoras y secadoras en la madrugada pues ya se pierde la parte de habitabilidad precisamente los edificios ahora nuevos tendría que considerar esa parte del aislamiento del ruido que vas a generar al usar la energía en horarios inconvenientes por una parte y por la otra hay horarios laborales donde la energía es muy cara pues ni modo que trabajes en las madrugadas en las oficinas ¿no? o en las escuelas no puede ser que cambien los horarios de las escuelas porque la energía es más barata entonces eso también es una problemática un reto a resolver como parte del uso eficiente de la energía o sea la tecnología hay que usarla pero sin perder otras satisfactores hay que usarla para ahorrar energía para usarla óptimamente pero sin perder la calidad de vida ¿no? sino que chiste tiene y además controlar también que eso no encarezca el precio de la energía ¿no? porque tanta tecnología cuesta entonces alguien la tiene que pagar y si no es el consumidor final el mercado en general la absorbe pero eso sube los precios entonces hay que tener esos cuidados ¿no? gracias gracias maestro hay una pregunta ¿cómo se protege la ciberseguridad de equipos de monitoreo que suben información a la nube? ¿qué riesgos reales existen al respecto? alguien más quiere opinar si no yo tengo algún comentario sí creo que sería para usted en ese julio sí bueno a nivel internacional es muy preocupante que la digitalización del sector energético y otros sectores de los primeros pues fue el bancario ¿no? son vulnerables si no se establecen reglas claras y sistemas de seguridad adecuados desde el punto de vista cibernético pues eso se le llama ciberseguridad ¿no? entonces hay diferentes niveles de seguridad desde la física donde te impiden usar los puertos de los equipos a los cuales tienes acceso digamos no conectarte al USB etcétera etcétera ni forma inalámbrica hasta la lógica que ya en los niveles de redes donde hay un control absoluto por protocolo de quien se conecta y te están rastreando continuamente tu dirección IP eso también se puede burlar se puede triangular pero cada vez es una carrera que nunca va a terminar o sea cada vez hay más capacidades de quienes intentan violar esta ciberseguridad y ha habido incidentes mayores muy fuertes en el sector energético donde han dejado sin energía por varias horas a ciudades completas ¿sí? en México afortunadamente no hemos tenido ningún incidente grave pero sí hay ataques ha habido ataques muchos en forma continua pero hasta ahora han funcionado los sistemas de seguridad con los que cuenta CFE y empresas privadas porque acuérdense que existe la figura de autogeneración pues hay mucha generación privada que surte a privados hasta ahorita sigue funcionando así y ellos también se protegen de manera bastante adecuada entonces hasta el momento está funcionando pero esto es evolutivo nunca va a terminar esa carrera entonces siempre hay que estar estudiando gracias gracias maestro Julio a ver otra pregunta dice ¿qué posibilidades habría de combatir lo que más menciona precisamente el maestro Julio de las lavadoras en la madrugada usando sistemas de almacenamiento para ofrecer energía barata en mejores horarios? doctor Arbizu no sé si nos pueda aportar algo al respecto en esto perdón la pregunta ¿qué posibilidades habría de combatir lo que menciona el maestro Julio de lavadoras en la madrugada usando sistemas de almacenamiento para ofrecer energía barata en mejores horarios? pues creo que va muy de la mano con lo que nos platicaba Daniel Pérez sobre estos los sistemas de almacenamiento para para poder para poder aprovechar al máximo la energía que podamos generar yo creo y era un tema que quería plantear también a la mesa que un poquito más allá de la de la posibilidad de utilizar las lavadoras en la madrugada este está el tema creo de cómo esta apropiación de la tecnología de la que también nos hablaba el ingeniero Daniel Pérez este de la capacidad de generar nuestra propia energía o almacenarla este cómo influiría todo esto en los costos de la energía porque aquí hay un tema que creo es importante para países como nuestro como México es el tema de la pobreza energética de cómo las familias o el usuario final empiezan a a resentir en su en su estilo de vida en su confort cuando no le alcanza para pagar la energía y un ejemplo son los las ciudades o los estados del norte del país donde donde la climatización fue un papel fundamental para lograr esa habitabilidad y donde mucha gente pues no no tiene la capacidad de poder pagar ese aire acondicionado o esa energía que se requiere para el aire acondicionado y por lo tanto al no poderlo pagar pues sufre las consecuencias ya no hablemos de confort sino de salud ¿no? Entonces cómo todo esto esta apropiación de la tecnología la autogeneración de energía puede influir en esos costos para bajar esos costos y evitar este pues este tema de la pobreza energética sobre todo en estas regiones donde ya pues la capacidad adquisitiva la capacidad de poder pagar estos esta energía este pues no no se puede entonces no sé si alguno de mis compañeros quisiera comentar sobre eso ¿no? si ven la posibilidad de a través de esta apropiación a través de generar la energía puedan bajar esos costos y no caer en el tema de la pobreza energética que vemos cada vez más común bien gracias el ingeniero Daniel González este levantó la mano adelante por favor ¿qué tal? este otra vez habla Ulises este les comento bueno creo que con respecto a la pregunta que mencionaban hace rato creo que tiene mucho que ver apoyo el comentario de Víctor este respecto a que actualmente los costos de almacenamiento de energía son muy elevados y están basados a almacenamiento a través de baterías de litio que es lo más sustentable hasta el momento tecnologías de baterías de litio con diversas aleaciones pero fosfato de litio polímeros de litio litio fierro este el costo es muy elevado para el almacenamiento de la energía sin embargo no es el único método de energía y también apoyo el comentario que había mencionado el doctor Daniel Alejandro tenemos que seguir trabajando en conjunto con instituciones para ver la manera de realizar un método de almacenamiento que sea factible y que sea económico porque realmente los costos ahorita son inasequibles para mucho sector de la población y dentro de esta propuesta también existe la posibilidad de almacenamiento de energía por otros medios este sé que en España hay una planta de energía de producción de energía solar que no es intermitente y cómo funciona funciona a través de el calentamiento de aceite y el almacenamiento de ese calentamiento por medio de sales entonces debe haber una vinculación del sector público privado con instituciones de investigación como lo son ustedes en este caso y esa vinculación debe ir orientada hacia el sector de investigación pero también debe ir orientada al sector de sustentabilidad hablando económicamente ver la factibilidad de producir medios de almacenamiento realmente barato esa es mi opinión bien gracias me gustaría me hacer una pregunta a la mesa adelante muchas gracias y sin afán de politizar por lo que estamos viviendo en estos días con el tema de reformas energéticas pero cómo ven ustedes nuestro futuro como como país en cuestiones energéticas qué vislumbran ustedes qué les gustaría ver o qué no les gustaría que sigamos viendo cómo ven ustedes nuestro futuro energético como país bueno un comentario sobre eso una cosa es lo que me gustaría ver y otra cosa es cómo creo que va a ser lo que me gustaría ver es obviamente una mayor dependencia de las energías renovables sin embargo y un poco sobre la pregunta que hacía también al principio de la discusión veo también complicado que en el corto plazo podamos subir significativamente esa dependencia de las renovables creo que mientras no logremos solucionar el tema de una manera factible económica y técnicamente lograr ese almacenamiento de la energía o el tema de la nuclear tal cual lo decía ingeniero Daniel creo que vamos a seguir dependiendo de los fósiles porque nos brinda más allá de todo este impacto ambiental nos brinda seguridad energética que creo que eso es algo muy importante que no se puede dejar de lado al final entonces una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa creo que todavía nos falta un tramo por recorrer para llegar ahí no sé cómo lo vean los demás alguien más quiere exponer su opinión al respecto si me permiten haciendo énfasis en algunos temas de nuestro país como pobreza energía seguridad alimentaria realmente el tema no es no es nada sencillo realmente que sea como dicen que sea para el uso de nosotros las masas sea como la parte de vehículos eléctricos pues está muy buena la idea y todo demás pero para conseguir un vehículo de ese tipo si hablamos de las mayorías pues es bastante difícil aquí nosotros estamos trabajando con diferentes comunidades estamos creando biofertilizantes a través de la energía geotérmica el costo es prácticamente es muy bajo y la tecnología está al alcance de estas personas desde las personas que no saben ni leer ni escribir hasta las personas más estudiadas que habitan en estos lugares y bueno esta parte de esa eficiencia energética de la parte en cuanto a seguridad alimentaria pues está trabajando también en cuanto a cuestiones socioculturales en cada uno de los sitios bueno en diversos sitios en las cuales creo que ya se están viendo algunas respuestas favorables que son alentadoras pero creo que el trayecto todavía es largo y bueno la participación de estas comunidades por ejemplo para este proyecto de biofertilizantes es bastante buena en la cual tenemos ya estudiantes trabajando de manera conjunta con la empresa sindicato también y bueno la parte de los pobladores de aquí del lugar ejidatarios comuneros enfocados también en la parte de la seguridad alimentaria y bueno la pobreza que se vive en la región entonces también la energía hacerla llegar hacia cada uno de los sitios y cómo está la parte legal no queremos vernos como algunos otros países que casi quieren cobrar el sol entonces esa parte que vemos a futuro de también esa soberanía alimentaria pues también la soberanía en cuanto a nuestra energía y ver toda esa la parte de la economía circular que mencionamos el proyecto que estamos realizando cumple con estas expectativas y esperamos tener resultados a finales del próximo año hacia este proyecto en particular gracias ingeniero aquí otra pregunta dice ¿cuál es la eficiencia del almacenamiento de la energía? es decir ¿cuánta energía se pierde al guardar la energía y posteriormente usarla? adelante maestro Julio gracias eso depende mucho del tipo de batería del tipo de almacenamiento que ocupes que no de la energía se pierde no no es esto Gracias.